bueno muy buenos días a todos espero que se encuentren muy bien el día de hoy pues ya continuamos con nuestro segundo día de nuestra capacitación virtual comunicación de peligros de acuerdo al sistema realmente armonizado entonces le doy la palabra a Fabián Benzo nuestro experto internacional para continuar con con el evento muchas gracias el día se me olvidaba mencionarles el día de ayer les enviamos los links que había enviado Fabián que había dicho en la capacitación pasada entonces en sus correos de estar los links si no nos avisan por por el chat y volvemos a remitírselos muchas gracias bien gracias Claudia buenos días para todos espero que anden bien bueno vamos a retomar la la capacitación este pero antes de avanzar desde el punto que habíamos dejado el martes me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta alguna duda de lo que de lo que ya hemos visto podemos tener un espacio de unos cinco minutos este tenemos una agenda un poquito un poquito apretada hoy pero este siempre es preferir avanzar sobre seguro así que si alguien tiene alguna duda es un buen momento para plantearlo sobre lo que vimos sobre lo que vimos el martes ok bueno voy a ir compartiendo la presentación se está viendo si señor ok muy bien bueno nosotros en la vez pasada el martes estuvimos viendo algunas generalidades de la parte de comunicación de peligros que incluye tanto etiquetas como como fichas de datos de seguridad si un poquito el tema de de ubicar estos temas en en el libro o en el libro violeta los aspectos que había que tener en cuenta el tipo de audiencias los contextos legales y habíamos empezado con la parte de etiquetado viendo los seis elementos que que debe contener o en principio seis elementos que deben contener una etiqueta y habíamos estado profundizando un poquito en en cada uno de ellos y habíamos quedado aquí en este punto que es el etiquetado para el transporte porque eh como ustedes recuerdan hay una etapa del ciclo de vida que que está dentro del alcance del SGA que es el transporte solamente que como ya existen regulaciones de 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 mismo de Naciones Unidas para el transporte tenemos que ver cómo se compatibilizan de alguna manera el libro naranja con el libro violeta y esta terminología la voy a empezar a usar mucho a partir de ahora o sea esto de naranja y violeta eh que se tiene que interpretar como ustedes se imaginan naranja transporte regulación modelo para el transporte de mercancías peligrosas violeta SGA entonces cuando cuando un producto químico se transporta en un embalaje y cuando un producto químico perdón está bajo bajo la regulación del transporte de mercancías peligrosas según el libro naranja y es transporte como ya vimos no es a granel ese embalaje debe cumplir con ciertos requisitos que son los que establece el libro naranja y esos requisitos para más o sea el SGA no los afecta sin y los altera este en nada entonces como pueden puede haber una combinación de violeta y de naranja o en algún caso solo naranja o en algún caso solo violeta tenemos que ver un poquito eh seguramente por lo menos algunos de ya conozca en profundidad eh los requisitos del libro naranja pero tenemos que repasar lo que sea brevemente para después hacer incluso algunos ejercicios entonces lo que nosotros vamos a ver ahora eh relacionado con el etiquetado para el transporte insisto que cuando hablamos de etiquetado para el transporte estamos excluyendo el transporte de granel y estamos excluyendo la señalización del medio de transporte cualquiera sea él sí no estamos refiriendo exclusivamente a los embalajes esto está en la parte 3 sí y en el capítulo 5.2 del libro naranja la parte 3 forma parte del volumen 1 y el capítulo 5.2 del volumen 2 del libro naranja eh algunas de las cosas ya las hemos visto las exclusiones son las tres clases que no están incluidas en el SGA la 6.2 que tiene que ver con con las sustancias infecciosas con lo biológico la 7 los materiales radioactivos y la 9 eh que incluye un montón de 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 es misceláneo digamos una clase miscelánea donde que incluye un montón de materiales peligrosos excepto los que son peligrosos para para el medio ambiente eh lo del tipo de embalaje fue lo que acabo de mencionar sí este eh o sea no está incluido el tema del transporte a granel también sí eh el medio de transporte todo eso este a ver cuando hablamos de tipo de embalaje eh lo que queda excluido es el material del embalaje el libro naranja establece requisitos según el producto en el que se transporte y según la cantidad eh requisitos para el embalaje sí o sea que 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 tipo de embalaje es admisible cuál no qué ensayos hay que hacer sobre ese embalaje para que ese embalaje esté certificado etcétera todo eso queda excluido de lo que a nosotros nos interesa aquí en esta capacitación y hay otro concepto que este sí podría llegar a ser aplicable no vamos a lo vamos a tocar pero no profundizar mucho porque creo que no va a ser aplicable para la mayoría de ustedes por lo menos que son los conceptos de cantidades limitadas exceptuadas sí que son dos términos o dos definiciones dos conceptos que se utilizan en el libro naranja y que ahora después vamos a hablar sobre ellos y por último el marcado y etiquetado este propiamente dicho entonces eh ahora vamos a ver un poquito la parte de cantidades limitadas exceptuadas y un poco más adelante la parte de marcado y etiquetado para el transporte pues vamos a arrancar con eh la definición de cantidades limitadas la cantidad limitada se define como la cantidad máxima autorizada por embalaje interior y ahora después también lo vamos a ver incluso en una figura pero eh a los efectos de de este del transporte nosotros podemos eh diferenciar como que dos grandes categorías de embalajes que después eh las podemos subdividir si una son lo que se llama los embalajes simples el embalaje simple es cuando el producto va contenido en un único embalaje si y otra es un embalaje combinado cuando ese producto químico va en un embalaje y ese embalaje a su vez va dentro de otro u otros embalajes si o sea cuando hay más de un embalaje en el conjunto si cuando ese el embalaje global digamos implica más de un embalaje entonces en este caso para entender el concepto de cantidad limitada si es un embalaje simple bueno el interior es el único porque es simple y es solamente es ahora si es un embalaje combinado eh la cantidad limitada se aplica al embalaje interior no a los exteriores vamos a poner un ejemplo de embalaje simple y un ejemplo de embalaje combinado para antes de seguir avanzando un embalaje simple puede ser por ejemplo un tambor un tanque de 200 litros si ese tambor o ese tanque no va dentro de otro embalaje el producto va contenido allí y es solamente ese embalaje antes de continuar voy a hacer una aclaración el paletizado no se considera embalaje si en el libro naranja si yo puedo tener tanques que vayan en un palet pero digamos todo ese palet está como envolviendo digamos este a los tanques no se considera un embalaje a los efectos de transporte y un embalaje combinado pueden ser por ejemplo frascos adentro de una caja entonces en este ejemplo los frascos son el embalaje interior y las cajas son el embalaje exterior puede haber incluso triple embalaje podríamos por ejemplo tener una un frasco adentro de una bolsa y esa bolsa dentro de una caja por poner un ejemplo entonces tenemos un embalaje interior que es el frasco un embalaje exterior que es la caja y un embalaje intermedio que es la bolsa entonces insisto para volver a cantidades limitadas que es la cantidad máxima autorizada por embalaje interior acá si es un embalaje combinado los otros embalajes que no sean interiores no juegan y en esa parte 3 del libro naranja esa que les comento que está en el volumen 1 hay un listado de mercancías peligrosas una lista más de mercancías peligrosas y en esa lista a ver si podemos ver estoy abriendo un link ustedes ahora que están viendo perdón la presentación o o el libro naranja la presentación o sea que voy a tener que cambiarla otra vez el compartirla ya lo hago bien entonces vamos a detener un poquito acá la presentación y la otra pantalla no sé si se ve bien Claudia o hay que agarrar un poquito más ahí ahí está ahí está bien sí bueno vamos a agarrar un ejemplo que sea más todos estos son los efectos explosivos que no acá por ejemplo que tenemos unos cuantos productos esta es la parte 3 del libro naranja y este es el listado de que estábamos hablando entonces esto está en una tabla y en esa tabla como ustedes ven hay unas cuantas entradas unas cuantas columnas la primera columna es el número ONU que es un número asignado por Naciones Unidas a esa mercancía peligrosa después viene el nombre y la descripción que este nombre y descripción es el oficial no se puede cambiar nada o sea lo que está en mayúscula tiene que ir en mayúscula las comas se tienen que respetar los puntos se tienen que respetar la siguiente columna es la clase o división que esa siempre es la principal en el transporte en general hay alguna excepción pero en general se considera que pueden haber hasta dos peligros de esas nueve clases para el transporte que puede tener dos peligros entonces en la primera columna esta que estamos viendo la columna 3 sería ustedes aquí tienen el número de columna en la columna 3 está el principal y en la columna 4 el secundario se aplica porque obviamente que pueden haber materiales o mercancías peligrosas que tengan un solo peligro a los efectos del transporte la columna 5 es el grupo de envase o embalaje como se quiera ver siempre hay tres grupos que se identifican por números romanos si el grupo 1 es el de es el de riesgo alto el grupo 2 es el de medio y el grupo 3 el riesgo bajo perdón al revés el 1 es bajo el 2 es medio y el 3 es alto esas disposiciones especiales son digamos este disposiciones que están al final de la tabla y que me hacen alguna indicación complementaria a la tabla y después viene estos dos conceptos que estamos introduciendo las cantidades limitadas exceptuadas la 7a es la cantidad limitada y la 7b la cantidad exceptuada que eso todavía no lo vimos lo que sigue después para la derecha son ya estamos hablando de transporte de granel y otro tipo de transporte que no quedan incluidos dentro del alcance de esta de esta capacitación esos requisitos para embalaje etcétera etcétera entonces volviendo a las cantidades limitadas exceptuadas como habíamos dicho es la cantidad máxima autorizada por embalaje interior y ese embalaje interior si estamos dentro digamos de las cantidades limitadas tiene que estar dentro de un embalaje exterior adecuado y se tiene que cumplir otra condición todo esto está la diapositiva lo que pasa es que no cambia porque si no perdemos tiempo pero yo ahora voy a volver a la presentación la masa bruta total del bulto o sea ahora sí considerando todo o sea el embalaje interior y el exterior todo si la masa bruta no puede superar los 30 kilogramos eso se tiene que cumplir siempre no se tiene que cumplir siempre entonces vamos a tomar por ejemplo el bromo acetato de etilo número de naciones unidas 1603 si yo voy a la columna 7a que es la cantidad limitada lo que me están diciendo ahí es que la cantidad limitada en este caso en este ejemplo son 100 mililitros qué significa eso lo que significa es que si yo transporto yo transporto el bromo acetato de etilo en frasquito que no superen los 100 mililitros o sea cada uno tiene un volumen que no supera los 100 mililitros y la cantidad de frascos que pongo en una caja es tal que cuando peso la caja con todos los frascos adentro o sea embalajes interiores más el exterior no pesa más de 30 kilos si todo eso entonces yo me puedo amparar a este concepto de cantidad limitada que vamos a ver qué implica ampararse el concepto de cantidad limitada si no sé si se entiende digamos este cómo se maneja el concepto de cantidad limitada o sea yo tengo que venir la tabla fijarme cuánto es la cantidad limitada y y tengo que cumplir dos condiciones verdad la primera es que esa cantidad que es la cantidad limitada es la que está de es como mucho la que está dentro de un embalaje interior y que todo el bulto de su conjunto no supere los 30 los 30 kilogramos antes de pasar otra vez a la presentación fíjense por ejemplo el primer producto la primera mercancía periódica que aparece acá este colorante el 1612 si nosotros vamos a la columna 7a la cantidad limitada es cero qué significa esto que ese ese material esa mercancía nunca se va a poder transportar como material como cantidad limitada si en este caso no nunca vamos a poder aplicar este concepto de cantidad limitada a esta a esta mercancía si y después como ustedes ven hay hay muy diferentes este cantidades cuando es un sólido está en gramos si pero tenemos desde los 100 mililitros acá tenemos 5 litros un litro si depende la mercancía bueno voy a volver a la presentación entonces esto es un poco lo que les decía el embalaje interior dentro del embalaje exterior adecuado y la masa bruta total del bulto menos de 30 kilogramos cuando algo se transporta como cantidad limitada queda exceptuado de ciertos requisitos si por ejemplo de del etiquetado ahora después vamos a pensar la diferencia entre un etiquetado y una marca si y sólo aplica la marca en el caso del transporte carretero y mar y marítimo la marca que si vas a yo no tengo que poner los pictoramas de peligro que vimos antes para el transporte no no tengo porque no tengo que poner esos pictoramas alcanza con que ponga si esta marca que está acá en el caso del transporte aéreo ahí se pone la marca más la etiqueta y la marca cambia lleva un y en el medio es la marca y la etiqueta acá hay una diferencia entre el transporte de carretero y marítimo y el transporte aéreo esto es un poco lo que alguien no recuerdo quién el martes me preguntaba de que había recibido capacitación no me acuerdo ahora en qué dos modalidades de transporte y si se justificaba tener la tercera esta es una de las pocas diferencias que hay entre entre la modalidad de transporte por ejemplo cómo se señalizan las cantidades limitadas entonces este es un primer concepto insisto creo que en general por lo menos para los que trabajan en la industria es muy difícil que no digo imposible pero en general se manejan cantidades más grandes que las cantidades limitadas para el transporte pero por ahí alguno le puede llegar a aplicar el otro concepto es el concepto de cantidad exceptuada sí que es un concepto diferente aunque a veces se confunde en este caso estamos hablando de la cantidad máxima autorizada por embalaje interior y exterior o sea en la cantidad limitada solamente me limitan la cantidad interior con otro requisito que es del bulto total acá no acá me establecen valores sí tanto para el embalaje interior como para el embalaje exterior otra vez acá tenemos que ir a la columna 7b ahora podemos volver a ese listado si la columna que estaba enseguida de la cantidad limitada y acá también hay algunos requisitos un poquito generales el número máximo de bultos por camión o contenedor no pueden superar los mil o sea en general lo que más aplica acá es el tema de en general de cajas sí entonces supongamos que fueran los bultos en este caso fueran cajas no pueden ir más de mil cajas está en un camión o en un contenedor no se colocan las etiquetas sí y esto está codificado ahora cuando vayamos al listado lo que nosotros vamos a ver en esa columna siete veces o es 0 e1 e2 e3 e4 e5 y tenemos que venir a esta tabla para saber interpretar si esa codificación si fuera de cero como dice ahí no se permite transporte como cantidad aceptada algo parecido al cero de la cantidad y supongamos vamos a tomar un ejemplo el e1 pero se aplica exactamente igual para los otros códigos el embalaje interior no puede superar los 30 gramos o 30 mililitros según sea un sol y o sea un líquido y el embalaje exterior no puede superar los mil gramos o los mil mililitros o sea el kilo o el litro en este caso entonces por ejemplo siguiendo con este código e1 si supongamos que yo transporto supongamos que fuera un líquido 30 mililitros en cada en cada frasquito con el tema del embalaje interior lo estoy cumpliendo ahora es cuántos frasquitos yo puedo poner en ese embalaje exterior voy a poder poner si pongo fíjense que si pongo 100 es un ejemplo y poniendo si ahí tendría 3000 mililitros en total en el embalaje exterior por lo tanto estoy superando la cantidad que me establece para el embalaje exterior y no puedo ampararme como cantidad exceptuada entonces es así como se maneja o sea por embalaje interior y por embalaje exterior y después es igual ahora en el caso de cantidad exceptuada la marca que se utiliza en el embalaje es esta que está acá esta e y hay que agregar dos cositas que son específicas según el producto en el primer asterisco el número de clase y división si por ejemplo 6.1 si fuera una sustancia tóxica por decir algo y en el 2 acá abajo el nombre del expedidor o destinatario si no figura esto depende si no figura en ningún otro lugar del embalaje y esta es la única marca que hay que poner otra vez no hay que poner los pictogramas que vimos antes del transporte los que eran con fondo de color entonces solamente para mostrar un ejemplo de para verlo en la en el listado acá tenemos otra vez el listado y ahora estaríamos en esta columna entonces creo que hemos tomado el bromocetato de etilo la otra vez la cantidad limitada son 100 mililitros pero la cantidad exceptuada es 0 significa que nunca voy a poder transportar el bromocetato de etilo bajo condiciones de cantidad exceptuada pero si vamos al colorante que vimos hoy el primero de todos que dijimos que la cantidad limitada es 0 la cantidad exceptuada es 5 entonces vamos a quedarnos con este 5 vamos a volver a la presentación y si vamos a 5 esto significa que ese colorante lo voy a poder transportar fíjense de lo que estamos hablando de envases de no más de un mililitro y como mucho 300 de esos frasquitos de un mililitro en un mismo embalaje exterior porque la cantidad para el embalaje exterior son 300 mililitros bien hasta acá vamos a seguir con transporte pero hasta acá porque son dos conceptos que a veces no son muy conocidos y a veces se pueden prestar a confusión alguna duda de la parte de cantidad limitada exceptuada insisto que no me parece tan crítico porque son como casos en general excepcionales en los que uno se puedan parar a estos dos conceptos ahora acá tengo una de Islen tengo una duda si dentro de los consejos de prudencia existe alguno que engloba otro se puede omitir al que esté dentro del otro no 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 a ver esto es un tema diferente al que estamos viendo si igual lo voy a contestar ahora sí pero no a ver me voy a explicar un poquito el ejemplo que tú pusiste no es representativo Islen o sea en el ejemplo que tú pusiste son dos consejos de prudencia diferentes entonces uno no puede sustituir al otro lo que sí puede pasar es que por ejemplo yo tomo el P260 codificado ahí que dice no respirar polvos humos gases niveles los vapores aerosoles supongamos que el producto que yo estoy etiquetando supongamos supongamos que es un vapor lo que sí admite cuando aparecen esas retrobarras lo que sí admite el SGA es que yo borre todo lo que no es vapor o sea que la frase quiere solamente no respirar vapores y puedo omitir polvos humos gases nieblas y aerosoles de cualquier forma recuerden una cosa los consejos de prudencia no están normalizados por lo tanto yo puedo hacer todos los cambios que quiera o sea la primera respuesta genérica sería que sí porque 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 yo puedo hacer todos los cambios que quiera porque no están normalizados ahora si la idea de ustedes es un poquito la que yo les había dicho no apartarse de lo que de los consejos de prudencia que el SGA incluye en el anexo 3 entonces habría que dejarla como tal para no apartarse pero cuando aparecen retrobarras como en este caso eso lo que significa es que yo puedo omitir lo que no aplique de esa frase como el ejemplo que les acabo de poner Diana las cantidades interceptadas se transportan en envases certificados si si todos los envases tienen que estar certificados todos todos porque a ver vamos a volver otra vez a la vamos a tomar el ejemplo del colorante pero es un ejemplo podemos tomar otro ese ese este envase tiene que cumplir con los requisitos que dice acá de p 0 0 1 que eso no está por fuera esta capacitación si eso hay que ir al volumen 2 y fijarse cuáles son los embalajes que entran dentro de p 0 0 1 y esos son los únicos embalajes que se pueden utilizar para transportar esto incluso en cantidades limitadas y esto fue dicho está en la presentación perdón me equivoqué donde dice cantidad máxima autorizada cuando dice cantidad limitada embalaje interior dentro de un embalaje exterior adecuado esos requisitos son para el embalaje interior pero acá lo que establece también es que el embalaje exterior debe ser adecuado o sea que este si bien acá en el embalaje exterior se hace un poquito más dudoso el tema de la certificación del envase si uno se tiene que asegurar que es adecuado lo que si el interior tiene que cumplir con los requisitos que establece la otra columna del listado eso siempre si bien porque me fui de la ahí creo que tengo que volver a ahora sí ahora sí muy bien bueno alguna otra duda de parte de cantidades limitadas exceptuadas bien avanzamos siguiendo con el transporte todavía estamos en el transporte el marcado lo que se llama marcado en la carga del transporte incluye tres cosas incluye la designación oficial del transporte que esa designación oficial está en el mismo listado que hemos visto esa segunda columna se acuerdan que la primera era el número de naciones unidas la segunda designación oficial en el caso de que sea lo que se llama una denominación genérica o sea que involucra un grupo de productos no un producto específico esas designaciones siempre terminan con una e.e.p. que significa no especificado en otra parte a continuación de esa designación oficial que termina en n.e.p. hay que abrir un paréntesis y en minúscula se pone el nombre del producto él o los nombres de los productos que contribuyen a los peligros para el transporte cuando hablamos del nombre del producto en este caso no nos estamos refiriendo al nombre de fantasía o el nombre comercial sino al nombre de la sustancia química que contribuye a los peligros para el transporte siempre considerando el tema de la información comercial confidencial lo segundo que forma parte del mercado es el número ONU que tiene que ir precedido por las letras UN incluso en español porque esto UN viene del inglés pero también en español es UN y el número de Naciones Unidas que siempre es un número de cuatro cifras que ese número está en la columna 1 del listado y la tercera que se considera una marca que no aplica siempre es cuando esa mercancía peligrosa es peligrosa para el medio ambiente entonces para la sustancia para el medio ambiente se incluye la marca que ya conocemos que está normalizada otra vez qué significa que está normalizada que tiene que ser de un tamaño que ahora después vamos a ver que tiene que ser de borde otra vez un rombo un cuadro apoyado en un vértice borde negro fondo blanco y el símbolo en negro pero esta marca esta última sólo aplica cuando la mercancía peligrosa queda clasificada como peligrosa para el medio ambiente las que siempre van si el producto es peligroso para el transporte es el número de Naciones Unidas y la designación oficial eso siempre tiene que ir en una etiqueta para para el transporte y el etiquetado en los efectos del transporte son los pictogramas lo que nosotros llamamos los pictogramas de peligro son los pictogramas con esos fondos de colores que vimos el rojo el amarillo el blanco el azul etcétera 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 como dijimos hace un rato a los efectos del transporte en general hay alguna pequeña excepción pero en general se considera que pueden haber hasta dos peligros por lo tanto puede que yo necesite en algunos casos poner dos pictogramas el del peligro principal y el del peligro secundario y hay una diferencia entre esos dos pictogramas o sea el del peligro secundario es igual al del peligro principal en cuanto a la normalización solamente que se excluye el número de clases vamos a un ejemplo que va a ser más claro pero perdón antes de ver el ejemplo vamos a a ver la parte de normalización con respecto a las marcas que son figuras en el caso la única marca que nosotros vimos que es la que nos interesa es la de medio ambiente pero también no perdón también vimos la cantidad limitada se acuerdan la que también es un rombo con el negro en el caso del transporte aéreo con la griega la de cantidad exceptuada que era la rojita punteada con la E y la peligro para el medio ambiente el mínimo es 10 por 10 centímetros o 100 por 100 milímetros como lo quieran ver esas son las dimensiones mínimas que tiene que tener esa marca el texto UNXXX ese sería el número para los bultos con capacidad mayor a 30 litros o kilogramos la altura mínima son 12 milímetros de esas letras cuando es menor de 30 y mayor de 5 la altura mínima son 6 milímetros y cuando es menor de 5 litros o kilos el tamaño apropiado porque bueno ahí va a depender del tamaño del embalaje y con respecto a las etiquetas a los pictoramas siempre como mínimo también son de 10 por 10 centímetros y en los recipientes con una capacidad superior a 450 litros esas marcas las marcas y las etiquetas tienen que estar en dos lados opuestos de ese embalaje porque se consideran que son suficientemente grandes y que se deben poder ver de dos lados opuestos del embalaje supongamos un un IBC por ejemplo este de un tamaño que sea de esto de 450 litros o más grande bueno entonces tiene que estar en dos en dos laterales opuestos digamos este del embalaje y ahora sí vamos a un ejemplo de marcado de etiquetado supongamos que el producto que yo tengo no está específicamente mencionado en el listado y que es un producto que cumple con los requisitos del transporte y también del SGA que son los mismos de que sea un líquido inflamable y tóxico entonces lo voy a transportar bajo una denominación genérica que sería líquido inflamable coma tóxico n.e.p. entre paréntesis pongo el nombre de la sustancia en este caso es un ejemplo de sulfuro de metilo el número de Naciones Unidas que corresponde a esa designación todo esto lo saco de la tabla de la parte 3 del libro naranja en este caso es 1992 el peligro principal es inflamable porque es el que se menciona primero entonces ponemos el pictograma de líquido inflamable el fondo rojo el rombo fondo rojo símbolo en negro el número de clase en el borde inferior el peligro secundario es el de tóxico sería la 6.1 entonces pongo el mismo pictograma que el peligro principal pero le saco el 6.1 del número de clase división solamente le dejo el símbolo arriba y como además este producto es peligroso para el medio ambiente le incluyo la marca esto son etiquetas a los efectos de transporte esto es una marca de peligroso para para el medio ambiente a ver veo que hay algunas preguntas Mónica buenos días Fabián estas marcas que nos indicas en el transporte van en el embalaje interior y exterior o son la unidad de transporte bueno en la unidad de transporte ya lo hablamos nosotros no estamos viendo nada que esté relacionado con la unidad de transporte y de hecho hay cosas que no van en la unidad de transporte estamos hablando simplemente de los embalajes y en el embalaje exterior van seguros en el interior no van a ir y ahora vamos a ver porque justamente lo que viene esto aplica al embalaje exterior ahora claro hay veces que tengo un embalaje simple y si yo tengo un embalaje simple digamos que al mismo tiempo tengo el interior y el exterior por decirlo de alguna forma tengo uno solo y también ahí vamos a ver cómo se maneja ahí sí también lo vamos a tener que poner y es parte de lo que viene ahora o sea de cómo juega todo esto lo estamos viendo o sea esta no es una capacitación sobre transporte pero si necesitamos ver esto para ver cómo juega como les dije al principio de hoy lo naranja con lo violeta entonces estamos viendo ahora lo naranja pero lo que nos va a interesar después es justamente cómo etiquetar dependiendo el tipo de embalaje si va solo naranja si va solo violeta o si tengo que poner naranja y violeta en una misma etiqueta y cómo hacer eso Diana muchas gracias un alumno de un curso dice que recibió una capacitación de un instructor experto de España y que aseguró que no se transportaban en envases certificados por eso quería verificar en cualquier caso en cualquier caso yo me tengo que asegurar de que vamos a plantearlo así en cualquier caso yo me tengo que asegurar que el embalaje en el que van es un embalaje seguro entonces por supuesto que tengo claro lo que implica que un embalaje sea certificado en cuanto a costos pero la forma que yo tengo de asegurarme que un embalaje es adecuado es que ese embalaje esté certificado porque si después pasa algo y bueno ya empiezan a correr otro tipo de responsabilidad lo que hay una cosa que digamos acá no puede haber una doble interpretación y que cualquier mercancía peligrosa tiene que ser transportada en embalajes seguros ok después ahí también están los requisitos que te pone el propio despachante o transportista porque muchas veces te dicen no mira yo si esto es una mercancía peligrosa solamente la acepto si con embalajes certificados transportese como se transporta porque a ver lo que hay que entender también son las posibles consecuencias es verdad que si yo lo transporto como cantidad limitada y como cantidad aceptada uno esperaría que las consecuencias no sean tan grandes justamente porque porque las cantidades están limitadas digamos o están bajo un cierto límite superior pero en cualquier caso lo que me tengo que asegurar que creo que es importante es que el embalaje sea seguro no Andrea no para un embalaje simple las etiquetas de envío solo pueden estar en la película del pallet no tienen que estar las podés poner si querés en la película del pallet si querés la podés poner pero también tienen que estar en los embalajes del transporte el ponerlo en el pallet no 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 excluye ponerla en el embalaje ¿sí? bien entonces hasta acá alguna otra duda porque ahora vamos a seguir con transporte pero pasamos a una cosa un poquito diferente avanzamos entonces bueno acá viene un poquito lo que estuvimos hablando y esto es importante tenerlo claro para etiquetar bien ¿sí? esto es lo que es un embalaje combinado lo que les decía un embalaje combinado un poco lo expresa el término implica por lo menos dos embalajes por lo menos dos pueden ser más pero por lo menos dos si son dos voy a tener un embalaje interior y un embalaje exterior ¿sí? si hay más de dos voy a tener un embalaje interior uno o más embalajes intermedios y un embalaje exterior o sea interior el exterior siempre hay uno solo intermedios puede ser uno pueden ser más ¿sí? pero si es combinado siempre tengo por lo menos dos entonces en este ejemplo el embalaje interior sería el frasco y el embalaje exterior sería la caja ¿sí? ¿cómo vamos a etiquetar los embalajes combinando en este caso o sea jugando con el naranja y con el violeta el embalaje interior solo aplica el SGA y acá podemos aplicar algunas cosas que hemos visto el martes la audiencia la cual va dirigido el frasco interior no va dirigido al transportista el transportista nunca va a ver ese frasco interior salvo en caso de un accidente pero no importa porque ahora vamos a ver cómo se inicia la caja exterior el frasco va al usuario de ese producto ¿sí? entonces estamos ¿en qué etapa del ciclo de vía estamos? para el frasco interior en la etapa de uso estamos o sea o almacenamiento si ustedes quieren pero no en el transporte ahí el transporte no juega porque ese frasco va dentro de una caja ¿sí? y el transportista lo que va a ver es la caja no va a ver el frasco esa caja obviamente que va cerrada ¿sí? por lo tanto acá aplica solamente SGA y solamente voy a etiquetar de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo para el SGA el embalaje exterior al usuario no le importa al que le importa es al transportista porque el usuario lo primero que va a hacer cuando recibe esa caja es abrir la caja y sacar los frascos y la caja no le va a interesar para nada entonces el embalaje exterior está digamos importa en la etapa del ciclo de vía que es el transporte y la audiencia acá es el transporte la que es relevante por lo tanto en ese embalaje exterior en este caso en este ejemplo de la caja la vamos a etiquetar exclusivamente de acuerdo con los requisitos del libro naranja entonces cuando tengo un embalaje combinado en el embalaje interior violeta y en el embalaje exterior naranja ¿sí? el tema es cuando tengo un embalaje simple que era el ejemplo que les ponía un tanque ¿sí? de 200 litros un contenedor 200 litros o más es un ejemplo que estoy poniendo ¿sí? entonces claro al tener un solo embalaje tengo que contemplar todas las audiencias tengo que contemplar tanto al transportista como al usuario entonces acá es donde viene la combinación tengo que usar los dos pero hay ciertas reglas ¿sí? para usar los dos no las puedo usar de cualquier manera y como ustedes ven el color que aparece primero es el naranja no es el violeta y eso está hecho a propósito ¿qué significa? ¿cómo se interpreta eso que está ahí? en este tipo de embalajes yo voy a tener que marcarlo como me dice el libro naranja o sea yo voy a tener que poner la designación oficial del transporte con el número de Naciones Unidas y voy a poner los pictogramas del transporte ¿sí? los pictogramas del transporte ¿sí? y después le voy a agregar lo que no está incluido en el transporte del SGA ¿qué sería? sería la palabra de advertencia las indicaciones de peligro los consejos de prudencia ahora ¿qué es lo que no voy a agregar del SGA? los pictogramas SGA que tengan el mismo símbolo que los pictogramas del transporte ahora les voy a mostrar ejemplos y vamos a hacer ejercicio ¿sí? entonces por ahora si yo tengo un embalaje combinado digamos que es más simple la etiqueta lo de adentro es violeta lo de afuera es naranja si tengo un embalaje simple tengo que poner los dos colores pero prioriza lo naranja entonces tengo que cumplir con los requisitos etiquetados de los dos pero si ustedes se acuerdan del martes cuando vimos los pictogramas y vimos los peligros múltiples de los pictogramas la primera regla de peligros múltiples de los pictogramas era que si correspondía que fuera un pictograma del transporte entonces nunca iba nunca no hay excepción no hay excepción nunca va el pictograma del SGA con el mismo símbolo que el del transporte ¿sí? pero si va el resto de las informaciones SGA la palabra de advertencia las indicaciones de peligro los consejos de prudencia ¿ok? vamos a ver dos ejemplos y esto también nos va a ayudar para alguna pregunta que me habían hecho el martes acá tenemos un primer ejemplo ¿sí? en este caso tenemos y acá es donde a veces lamento el tema de la interacción ¿no? o sea que la interacción lamentablemente no la podemos hacer tan directa porque esto en algo presencial o en algo virtual digamos con menos gente no lo diría yo o sea lo preguntaría les daría un tiempo pero bueno vamos primero a identificar un poquito todos los elementos de esta etiqueta ¿sí? código y nombre del producto acá tenemos la identificación del producto nombre del fabricante dirección ta 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 todo esto sería la identificación del proveedor acá tenemos pictogramas ahora después vamos a profundizar en esto palabra y después en todo este texto están las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia o sea que tendríamos los seis elementos ¿sí? con respecto a los pictogramas ustedes ven que acá hay tres pictogramas los tres pictogramas tienen diferente símbolo y ustedes ven que el pictograma que resalta más es el del transporte este acuérdense que está regulado el tamaño era diez por diez mínimo ¿sí? centímetros pero ustedes ven que no está el pictograma SGA de inflamar y es correcto ¿sí? y es correcto estaría mal ponerlo está mal ponerlo hay gente que me dice bueno pero cuál es el problema si lo repetimos no 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 se puede es una regla y no se puede y no hay aceptación ¿sí? está mal repetir ¿ok? a eso es a lo que se refiere este sería para un embalaje simple obviamente sería cómo juegan en combinación el naranja con el violeta esto es naranja toda esta parte es naranja lo que yo tengo acá es el pictograma del peligro que está contemplado en el transporte en este caso un líquido inflamable el número de Naciones Unidas y la designación oficial del transporte o sea lo que me pide el libro naranja ¿qué le agrego? los pictogramas que no están incluidos como peligros para el transporte en principio uno tendría que pensar que acá tenemos un peligro crónico para la salud y un peligro agudo para la salud de una gravedad limitada ¿sí? como reglas la palabra de advertencia que en este caso es peligro y esta etiqueta tiene un error e insólitamente esta etiqueta está como ejemplo en el SGA el anexo 7 del SGA ¿sí? y yo ya lo avisé al comité de expertos este error ¿cuál es el error? claro yo acá les daría tiempo para a ver les voy a dar dos minutos a ver si alguien se anima a escribirme dónde está el error en esta etiqueta qué error hay aquí ¿hay respuesta? no ahí apareció el orden entre la información del libro naranja y el libro morado faltan los números de los consejos de prudencia no ahora voy a falta el código el código NP no no espere vamos de a poquito no entiendo muy bien tu comentario Hugo el orden entre la información del libro naranja y libro morado no sé bien a qué te referís pero no va por ahí la duda con respecto a faltan los números de los consejos de prudencia acuérdense no son obligatorios poner los códigos es más yo desaconsejo poner los códigos los códigos son optativos no son requisitos poner los códigos y en principio yo desaconsejo poner los códigos si lo quieren poner póngalos pero no ese es el problema porque no hay ninguna obligación recuerden que nunca un código sustituye a la frase nunca en ningún caso o sea que ese no es el error y el código NP tampoco primero que no es un código el NP es una denominación y acá no me están trayendo ninguna ojo que el NP no se aplica a todas las designaciones es solamente las genéricas y acá dice designación oficial para transporte o sea no sabemos si esto es genérico o no genérico o sea que acá el NP no por tampoco va por por ahí a ver hay más aportes Tamara están el torso estrellado y el signo de exclamación no pero eso está bien que estén porque esos son peligros esos pictogramas están bien que estén los del SGA porque son peligros que no están incluidos en el transporte entonces yo tengo que poner los pictogramas de todos los peligros lo que yo no puedo es repetir el pictograma SGA que ya está para el transporte o sea lo que estaría mal es que yo pusiera acá el pictograma SGA de inflamable eso está mal pero poner otros peligros que no están en el transporte está bien o sea que ese tampoco es el el error no va el signo de admiración junto al pictograma de Spiderman ese es el error creo no eso solamente es aplicable estaría mal si el hombre araña va por sensibilizante respiratorio y el signo de exclamación va por sensibilizante dérmico pero no es el caso o sea que está bien que vayan los dos tampoco ese es el error Diana se me ocurre que los consejos de prudencia de almacenamiento generales no deben ir debajo de la palabra de advertencia bueno por ahí vamos mejor ahora lo voy a aclarar a ver Hugo dijiste que primero va la información del transporte y después la del SGA de la forma en cómo no no pero de repente me expresé mal pero discúlpeme lo que dije es que priorizaba la información cuando yo puse el dibujito lo que quise poner no es que a la izquierda va la naranja y a la derecha va lo que quise decir es que prioriza la información del transporte ahora cómo lo ubico en la etiqueta si va a la izquierda o a la derecha eso no importa eso es indistinto eso es indistinto o sea que por ese lado tampoco bueno va un poquito por lo que decía lo que nosotros vimos es que había un conjunto que no había que romper en el SGA y ese conjunto eran los pictogramas la palabra y las indicaciones de peligro y en esta etiqueta tenemos los pictogramas bien la palabra bien pero lo que sigue no son indicaciones de peligro lo que sigue son consejos de prudencia recién acá vienen las indicaciones de peligro que son las tres primeras líquido y vapores muy inflamables justifica este pictorama nocivo por inhalación justifica este pictorama puede afectar al hígado y a los riñones tras una exposición repetida o prolongada justifica este pictorama entonces estas tres frases que son indicaciones de peligro deberían ir inmediatamente debajo de la palabra peligro para que ese conjunto no se rompa y estas dos frases que son consejos de prudencia deberían pasar para acá abajo si no las quiere poner primero las puede poner primero el orden acá no importa pero junto con el resto de los consejos de prudencia que siguen más abajo ese es el orden ¿se entendió? a ver que creo que aparecieron más comentarios no, no tienen orden no tienen orden las indicaciones de peligro y los pictoramas no está establecido salvo en el manual técnico andino para los plaguicidas ahí sí hay un orden de los pictoramas pero después en el resto de los productos que no son plaguicidas que no están bajo el manual técnico andino no hay orden establecido para los pictoramas ni para las indicaciones una sugerencia ahí está todo abierto pero la principal sugerencia que yo haría es de que pongan las indicaciones de peligro en el orden en el que aparecen los pictogramas o sea si siguieramos este orden nosotros acá llegamos de izquierda a derecha uno esperaría esperar como primera indicación de peligro nocivo por inhalación puede afectar el hígado de los riñones por una función repetida prolongada y líquidos de porés muy inflamables de hecho si yo hiciera esta etiqueta bueno ahora van a ver una que hice yo ahora van a ver una que hice yo de un producto de una compañía en la que estuve trabajando ahora a continuación viene una y ahí van a ver a ver no es obligatorio esto es una sugerencia el último que acabo de decir pero como para mantener una coherencia ¿qué otra? no está claro cuáles son las advertencias de peligro y cuáles son los consejos de prudencia bueno, bien a ver las indicaciones de peligro si ustedes van a las diapositivas del martes las indicaciones de peligro son frases que describen la naturaleza y o magnitud del peligro entonces si yo digo mantener fuera el alcance de los niños yo no estoy describiendo ningún peligro estoy dando una recomendación un consejo eso es un consejo de prudencia los consejos de prudencia son frases que como un poco lo dice la palabra son consejos son recomendaciones cuando a mí me dicen líquido y vapor muy inflamables bueno, ahí sí me están describiendo en este caso me están describiendo las dos cosas la naturaleza del peligro inflamable y también la magnitud muy inflamable nocivo por inhalación acá también me están describiendo la naturaleza y la magnitud la naturaleza toxicidad porque es nocivo porque es nocivo por inhalación magnitud es nocivo no es muy tóxico no es mortal no es tóxico es nocivo en el tercero me están describiendo fundamentalmente la naturaleza más que la magnitud puede afectar el hígado y a los riñones si ustedes conocían un poquito más del SGA también tendrían una idea de la magnitud ¿cuál es la frase? esto sería categoría 2 la categoría 1 ¿cuál sería? provoca efectos al hígado perdón discúlpeme sería susceptible de provocar efectos al hígado de los riñones pero a ver a lo que voy es orientado a la pregunta me parece que se deberían distinguir bastante claramente entre una indicación de peligro básense en los nombres indicación de peligro me está indicando un peligro de un consejo de prudencia entonces leyendo debería quedar claro si estoy en una indicación de peligro o en un consejo de prudencia ¿qué más? la altura del número 1 debe ser más grande ¿no? no lo sé porque no sé no medí el tamaño de letra aquí en en esta etiqueta sí tiene que cumplir con lo que dijimos antes con lo que está puesto en en la diapositiva en la diapositiva anterior de que el tamaño ojo que el texto estaba condicionado por el tamaño del embalaje eso también nos hace imposible saber si si el tamaño está bien de la letra dependía puede ser 12 milímetros puede ser 6 milímetros o puede ser menos de 6 depende ¿alguna otra duda? bien vamos a ver otro ejemplo esta es una etiqueta que dice obviamente saqué el nombre del producto el nombre de la compañía y esto también tiene que ver con con una pregunta que me ha hecho el martes de cómo se puede hacer el etiquetado en este caso o sea yo puedo usar los ejemplos que yo estoy mostrando es que en una misma etiqueta tengo todo o sea tengo naranja y tengo violeta en una misma etiqueta esta también ahora después vamos a ver otro ejemplo en el cual aparece separado en este formato de etiqueta esta es una compañía que es la más importante acá en Uruguay exporta a casi todos los países del mundo a todos los continentes a muchos países quizás valga la pena en 5 minutos contarles un poquito porque gracias a esta compañía fue que yo me metí en el SGA y también para que vean cómo a veces suceden las cosas la primera edición del SGA es del año 2003 en diciembre del 2002 esta empresa me contrata para que les haga o sea ellos ya estaban etiquetando pero querían un formato nuevo de etiquetas entonces bueno cuando le empiezo a preguntar a buscar informe y preguntar información que necesitaba para hacer el trabajo y le preguntó bueno a qué países exportan cuando me dijeron el listado de países es imposible hacer una etiqueta que cumpla con los requisitos en ese momento el SGA todavía no estaba no había salido no estaba se aprobó en diciembre del 2002 por los expertos pero la primera edición salió como por julio agosto del 2003 o sea el SGA todavía no estaba vigente en ningún país y cada país tenía requisitos diferentes entonces les dije es imposible hacer una etiqueta que cumpla con los requisitos de todos los países que ustedes exportan lo que podemos hacer es que ustedes elijan tres países de todo lo que exportan y bueno hacer una etiqueta que cumpla con esos tres países y bueno los que eligieron por cuestiones comerciales obviamente fueron Europa Brasil y bueno y los países de América Latina es por eso que la etiqueta que ustedes ven está en tres idiomas está en español está en inglés y está en portugués que se distinguen que se distinguen por el diferente color del texto cuando empiezo a hacer el trabajo buscando en internet me encuentro con esto del sistema globalmente armonizado del GHS incluso en aquella época ni siquiera había nada en español estaba todo en inglés entonces me contacto con una persona de Naciones Unidas y bueno Katerin no está más ella Katerin Mazzon una francesa y bueno cuando me empieza a explicar un poquito qué es ese sistema y todo lo demás y empezamos a intercambiar me doy cuenta de que bueno de que el sistema era obviamente era mucho mejor y salvaba justamente el obstáculo que estábamos teniendo o sea cuando uno tiene que exportar a muchos países cumplir con un montón de requisitos que son diferentes en los diferentes países entonces la verdad que en una jugada bastante arriesgada ahora con el diario del lunes digamos hablé con la empresa y le dije miren yo si quieren les hago el trabajo como habíamos hablado en base a los tres países que ustedes me dijeron pero yo encontré esto y yo creo que esto es el futuro entonces bueno obviamente que me pidieron más información le di más información el tema fue que la empresa aceptó hacerlo por el SGA y yo no lo puedo asegurar porque no lo puedo asegurar porque no tengo todos los elementos pero yo estoy convencido que esta fue la primera empresa en el mundo que implementó el SGA de hecho hubo gente en las Naciones Unidas que después visitó la empresa cuando todavía ni siquiera era muy realidad ni siquiera era obligatorio ni en Europa ni en Estados Unidos el sistema bueno el tema fue que así claro que fue lo que pasó la primera edición no salió en español fue solamente en inglés entonces ustedes saben que a veces hay términos que no son un detalle cuando uno traduce claro que tuve mucho apoyo de esta persona de hecho ella fue la que después me invitó a un taller que fue en San Pablo y ahí fue donde yo tuve como un punto de inflexión en todo este tema o sea yo ahí tuve como un profesor particular que fue un alemán en donde me dio vuelta digamos un montón de cosas que yo tenía con respecto al SGA pero bueno así es como se dieron las cosas no sé me parece interesante contárselo de cómo de alguna manera empecé este camino con el SGA que hace fíjense que sacando cuentas 18 años o sea que estoy cumpliendo la mayoría de edad con el SGA este año bueno entonces cuando diseñamos las etiquetas porque el diseño de etiquetas también interviene en la parte de marketing en todo esto nos pareció interesante primero decidimos poner toda la información en una sola etiqueta tanto la del transporte como la del SGA PUR y nos pareció interesante sectorizar la etiqueta entonces en el encabezado lo que aparece es la identificación del producto y la identificación del proveedor esto lo pusimos pero no es necesario si el número de revisión y acá está puesto bajo que en aquel momento era más importante esto poner que estaba de acuerdo con el GHS y qué versión del GHS ustedes no se alcanzan a leer pero acá dice la primera edición revisada que es la del 2005 la primera edición es 2003 la primera revisada fue 2005 después en el sector izquierdo pusimos la información del transporte y en el derecho dejamos el resto de los elementos SGA entonces incluso acá se aclara si en español en inglés en este caso para este producto este producto si está específicamente mencionado es un ácido alquil sulfónico líquido con más del 5% de ácido sulfónico líquido el número de Naciones Unidas que corresponde según el listado de la parte 3 del libro naranja es el 2584 y es corrosivo este es el pictograma que corresponde el producto tiene otros peligros pero los otros peligros que tiene no están incluidos en el transporte y no justifican perdón y no justifican pictogramas SGA los otros dos peligros que tiene o sea si ustedes van acá aparece la palabra de advertencia en este caso peligro desde ya les voy diciendo que si un producto es peligroso para el transporte la palabra de advertencia va a ser peligro nunca va a ser atención ¿sí? es los peligros que tiene son corrosivo y irritación cutánea categoría 1 que no vamos a repetir el pictograma de corrosivo SGA porque está mal ya lo tenemos acá en el transporte y la indicación de peligros provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares después es toxicidad aguda por ingestión categoría 4 y no lleva pictograma y la indicación de peligro es perdón categoría 5 disculpenme no lleva pictograma y la indicación de peligro puede ser nocivo en caso de ingestión y es peligroso para el medio ambiente acuático agudo categoría 2 que no lleva pictograma ¿sí? tampoco está dentro del transporte o sea que tampoco corresponde que vaya la marca para el transporte y la indicación de peligro es tóxico para ser más acuáticos ¿qué hay acá a la derecha? los consejos de prudencia entonces en esta etiqueta tenemos los 6 elementos identificación del producto identificación del proveedor pictogramas de peligro palabras advertencias indicaciones de peligro consejos de prudencia cumplimos con los requisitos del transporte pictograma de transporte número de naciones unidas designación oficial y este sería otro ejemplo Erika aquí en Canadá se usan ingres francés y español en casi todas las exigidas me imagino bien de los productos químicos de cosmética pero no se usan los pictograma no pero los de cosmética ojo eso fue lo que hablamos Erika los productos cosméticos ya o sea el producto terminado eso está fuera del alcance del SGA o sea que no aplica el SGA a esos productos lo mismo que a los medicamentos Diana falta el asilo UN si es correcto lo que pasa que lo que hay que tener en cuenta es que esto fue hecho en el 2005 2006 donde no era obligatorio poner el UN antes yo lo que les di la presentación está basada en la última edición del libro naranja y acá aplicaba otra versión muy anterior del libro naranja pero digamos que en lo actual es correcta la observación o sea debería ir antes del 2584 UN pero no hay cambios con respecto a ciertas cosas bien muy bien una aclaración por las dudas creo que ya lo aclaré el martes pero por las dudas cuando decimos que por ejemplo un medicamento un cosmético no aplica el SGA no aplica el SGA en la etapa de consumo pero si aplica en las etapas anteriores lo que quiero decir es que ese medicamento o ese cosmético para fabricar ese medicamento cosmético utilizando determinadas materias primas que muchas de ellas son peligrosas a los trabajadores de los laboratorios en donde se fabrican los medicamentos y cosméticos ahí sí aplica el SGA o sea esas materias primas que esos trabajadores reciben sí tienen que tener su ficha de datos de seguridad sí tienen que tener su etiqueta SGA etcétera etcétera o sea cuando hablamos de exclusiones del SGA esas exclusiones creo que lo expliqué esto creo no lo expliqué el martes pero por las dudas reafirmo esas exclusiones se aplican solamente a esas cuatro categorías de productos los medicamentos los cosméticos los residuos de plaguicidas en alimentos y los aditivos alimentarios pero sólo en la etapa de consumo en todas las otras etapas aplica el SGA ¿sí? ¿alguna a ver creo que hay más ah no bien ¿alguna otra duda? bueno entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios ¿sí? para ver si quedó claro esto que estuvimos viendo vamos a hacer como que dos tipos de ejercicios uno que vamos a hacer entre todos y otro que les voy a dar un tiempo para que lo hagan individualmente cada uno con la etiqueta que se supone que tienen ustedes allí que trajeron para hoy vamos a empezar por los ejercicios que vamos a hacer entre todos el primer ejercicio es el siguiente yo tengo un producto que quedó clasificado como un líquido inflamable de categoría 2 es el punto acuérdense que si estoy en etiquetado necesito una información previa que es la clasificación yo comunico en función de cómo quedó clasificado el producto en el caso de la etiqueta también en función del embalaje entonces yo tengo un líquido inflamable de categoría 2 que se transporta en un embalaje combinado ya vimos lo que era esto el ejercicio lo que consiste es que ustedes tienen que decir cómo sería la etiqueta del embalaje interior en este caso el frasco y cómo sería la etiqueta del embalaje exterior en este caso la caja obviamente el nombre no lo conocemos del producto es un nombre genérico que ustedes le quieran llamar lo mismo con el se aplicara para ustedes el número de Naciones Unidas será un número de 4 cifras cualquiera o sea no importa etcétera etcétera pero sí qué pondrían aquí en la etiqueta del frasco y qué pondrían aquí en la etiqueta de de la caja les voy a dar no sé vamos a poner 5 minutos para que lo piensen tranquilos sugerencia vayan a las diapositivas que vimos hace un rato y y bueno y ahora el intercambio entre todos ¿sí? que explicó qué ¿se ? ocurrían las Gracias. 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 Bueno, bien. A ver si más o menos lo podemos sacar entre todos. Acuérdense que siempre, cuando tengo que etiquetar, tengo que tener claro la audiencia a la que va dirigida. Pero vamos a empezar por la caja. La caja, como hablamos, hace un momento la audiencia a la que va dirigida es el transporte. Por lo tanto, ahí lo único que voy a considerar es el libro naranja. ¿Qué implica considerar el libro naranja en este caso? Lo que implica es poner las tres cosas que me pide el marcado. Que es el número de Naciones Unidas que corresponda, ese número de cuatro cifras con la UN antes. La designación oficial de ese producto. Si es una denominación genérica, o sea, una NP, entre paréntesis voy a poner el nombre de o las sustancias que contribuyen a que el líquido sea inflamable. Y el pictograma del transporte del líquido inflamable. O sea, el que es el rombo de fondo rojo, símbolo en negro o en blanco, ahí podían elegir. Y el número de clase tres en la mitad inferior. Eso sería la caja. ¿Qué iría en el frasco? ¿Cuál es la audiencia a la que va dirigido el frasco? La audiencia a la que va dirigido el frasco es a los trabajadores. A los trabajadores que no son transportistas. Al que lo usa, al que lo almacena, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aplica solo el SGA, solo violeta. Y por lo tanto, voy a hacer la etiqueta con los seis elementos que me pide la etiqueta. La identificación del producto, la identificación del proveedor. El pictograma SGA del líquido inflamable. El pictograma SGA del líquido inflamable. La palabra de advertencia, que en este caso va a ser peligro. La indicación de peligro, que en este caso va a ser líquido de vapor muy inflamable. Y los consejos de prudencia. ¿Cómo sé si este producto es peligroso para el transporte? ¿Cómo sé cuál es la palabra, el pictograma y la indicación que va? Acuérdense, anexo 1. Ahora, para los ejercicios que vienen, sugerencia es que sabiendo la clasificación y sabiendo el tipo de embaraje, vayan al anexo 1. Busquen esos peligros, el peligro que tiene el producto. Y ahí van a saber si está dentro del transporte o no. Y van a saber qué pictograma son los que aplica, qué palabra es la que aplica y qué indicaciones de peligro son las que aplica. ¿Sí? Resumiendo, sería algo así. ¿Está? En la caja, el pictograma del transporte, el número de Naciones Unidas y la denominación oficial. ¿Está? Puede haber otras cosas, pero mínimo esto. Y en el frasco, el nombre del producto, la identificación del proveedor, el pictograma SGA de inflamable, la palabra de advertencia, que insisto, en este caso va a ser peligro, las indicaciones de peligro, que en este caso sería una sola, liquidado por un inflamable, y las declaraciones de precaución. ¿Sí? Para que se los pasen después, como les pasaron los otros materiales. Les digo para que no se anden matando mucho, si quieren, viendo la resolución, porque esta misma diapositiva completa, yo se las voy a pasar ahora, después que terminemos los ejercicios. ¿Sí? En el corte. Bien, ¿se entendió? A ver, ¿te dio alguna duda? Claudia, te voy a pedir, por favor, o Mario, que me vayan borrando lo que ya respondí, porque si no se me arma un lío acá de... Debemos seguir la sugerencia del libro morado para el frasco, y le haré una cámara para la caja. Perfecto, bien, Norma. La caja, nombre del producto, pictograma, inflamable 2, no, inflamable 3, ¿no? No sé si ese número, supongo que se refiere a la clase, es un líquido inflamable, o sea que es 3, el del pictograma, no es 2, sino sería un gas inflamable. ¿Sí? La frase líquido... Bueno, la frase, ojo que no es una frase, ahí va la designación oficial, y eso me lo dice el libro naranja. ¿Sí? No tiene por qué ser líquido inflamable. Puede ser el nombre de la sustancia, o puede ser una denominación genérica. Líquido inflamable no va a ser nunca. Lo que puede ser es líquido inflamable NEP, y si no va a ser el nombre de la sustancia si está específicamente mencionado. ¿Sí? Y el código UN. Se ha sido con el frasco. Sí, esto es complicado así. Etiqueta de SGA en el frasco, información del producto, proveedor de elección, pictograma, ojo, en este caso no serían pictogramas, no, sería pictograma, solo el de, tiene un solo peligro. Palabra de advertencia, indicaciones de peligro, consejo de prudencia. Etiqueta de transporte. Ah, entonces lo anterior, ¿qué era? Me perdí. Esta etiqueta de transporte es la que va en la caja. No me han enviado la diapositiva. A ver, Claudio y Mario, acá en el comentario que hace Islén. Eso es para ustedes, me parece. Adriana. Buen día, escúseme, pero no sé cómo obtengo las diapositivas. Está, eso también parece que también es para ustedes. Rubén, Darío. Buen día, la fecha de expiración. No, a ver, eso no es un requisito del SGA ni del transporte, la fecha de expiración. ¿Está? ¿Está? Eh. Eso sería, pasaría a ser una información complementaria, pero no es un requisito ni del SGA ni del transporte. ¿Sí? Ni de naranja ni de violeta. Daisy. ¿Podría repetir el pictograma que iría a la caja? ¿Es el que estipula el tipo de transporte? Sí, ahora lo muestro mejor, Daisy. No, ok, gracias. Perfecto, no. Bien. El pictograma sería este. El que va en la caja, ¿no? Este. Este que está acá. Ese sería el pictograma que va en la caja. Con el número de naciones unidas que corresponde, con la designación oficial del transporte que corresponde. Ese sería el que va en la caja. Y el que iría en el frasco. Sería este que está acá. Cuando yo muevo la flechita, ustedes la ven, ¿verdad? Claudia, Mario. Sí, dime. Ok. Bien. Entonces. Bueno, este es el primer ejercicio. Acá lo más importante es aprender como que la sistemática. ¿Sí? Entonces. Vayamos otra vez a la sistemática para aplicarla al ejercicio 2. Yo tengo el peligro. Vayan al anexo 1. Y ahí van a tener claro si ese peligro está en el transporte o no está en el transporte. ¿Está? Y van a tener claro cuál es el pictograma, cuál es la palabra, cuál es la indicación. Y después fíjense el tipo de embalaje y lo que estuvimos viendo. Vamos al ejercicio 2. A ver que acá aparecen otras dudas. Teatriz. Si habla de líquido inflamable categoría 2, ¿por qué se habla de 3? No, no. Esperen, esperen. Ya entendí, ya entendí. Vamos a no confundir dos cosas. Una es, o de repente me confundí yo, discúlpenme. Una es, ¿qué categoría de peligro es del SGA? Sí. La categoría de peligro del SGA es líquido inflamable categoría 2. Líquido inflamable categoría 2. Perfecto. Ahora, otra cosa es el pictograma que va para el transporte. La clase del transporte que corresponde al líquido inflamable es la clase 3. O sea, no confundamos la categoría 2 del SGA con la clase 3 que tiene que ver con el peligro, no con la categoría del SGA, con el líquido inflamable. Entonces, yo pensé que cuando, no me acuerdo quién fue, que puso pictograma del líquido inflamable 2, entendí, y aparte estaba en la caja, estaba en la caja, y la caja aplica naranja, no aplica violeta. Si yo no recuerdo mal. Bueno, entonces, si estamos en naranja, y estamos hablando de líquido, si estamos en naranja, la categoría afecta al grupo de embalaje, que eso, a los efectos nuestros no nos importan. Si estamos en naranja y es un líquido inflamable, el pictograma que va es con el 3 abajo, no es con el 2 abajo. No confundir la clase para el transporte con la categoría, la clase del transporte que va en un pictograma con la categoría de peligro del SGA. No sé si ahora quedó claro. Teatriz. Bien. Entonces, volvamos a la sistemática. Apliquen la sistemática al ejercicio 2. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora un producto que quedó clasificado como líquido inflamable categoría 2, o sea, igual que el anterior, pero se le agrega un peligro a este producto. No es el mismo producto. Además de ser un líquido inflamable categoría 2, es cancerígeno categoría 1. Y se transporta de la misma manera que el ejercicio 1, o sea, en un embalaje combinado. Y lo que se pregunta es lo mismo. Etiqueta para el embalaje interior, frasco, etiqueta para el embalaje exterior. Les voy a dar otros 5 minutos para que lo piensen tranquilos. Y lo vemos. Lo que sí, si me quieren contestar por el chat, que no hay ningún problema, creo que ahora les puedo pedir un poquito más. O sea, si ustedes, por ejemplo, en el frasco me ponen, bueno, yo pondría pictogramas, ¿qué pictogramas pondrían? Y ahí yo ya sé cuántos. Si es palabra, póngame, ¿qué palabra pondrían? Si peligro o atención. Y en este caso, que son solamente dos peligros, les podría pedir también las indicaciones, porque tampoco es tanto. Son dos frases. Bueno, 5 minutos y lo discutimos entre todos. Gracias. Sí. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Vamos a avanzar con este ejercicio. Ya había alguna respuesta por ahí. Bien. Vamos a empezar por la caja. Si ustedes van al anexo 1, que es un poquito la sistemática que tenemos que seguir. El líquido inflamable categoría 2 ya sabíamos que estaba incluido dentro del transporte, que lleva el pictograma de fondo rojo con el 3 abajo. La carcinogenicidad no es un peligro contemplado en el transporte. Este va en el anexo 1. En la tabla de carcinogenicidad, la A1-24, dice que no se requiere. O sea, significa que no está contemplado en el transporte. Por lo tanto, a los efectos de la caja no juega. A ver, resumiendo. Sería muy parecido el etiquetado al de la caja anterior. No va a ser exactamente igual porque el producto no es el mismo. Entonces va a cambiar el número de Naciones Unidas y va a cambiar la designación oficial del transporte. Pero el pictograma sería exactamente el mismo. Eso para la caja. Para el frasco. Bueno, acá tengo que considerar los dos peligros. Por lo tanto, van a ir dos pictogramas. Va a ir el pictograma de inflamable del SGA y va a ir el hombre araña. La palabra que va a aplicar es peligro. Por cualquiera de los dos va a ser peligro. Pero si por uno fuera peligro y por el otro atención, acuérdese que siempre va una sola y que obviamente prioriza peligro. En este caso no hay duda. Es peligro. Van a ir dos indicaciones de peligro. En el orden que sea líquido y vapores muy inflamables. Y puede provocar cáncer. Y van a ir los consejos de prudencia. Obviamente la identificación del producto y la identificación del producto. ¿De acuerdo? O sea, quedaría algo así. Quedaría algo así. A ver qué comentarios o dudas. Bien. Joana. El embalaje interno. Bien. Islen. Ya le había leído la tuya. Bien. Joana. En el embalaje interno. O frasco. Pictorama de la llama. Pictorama de espada. Palabra de advertencia. Indicaciones de peligro. No te olvides de los consejos de prudencia también, Joana. En el embalaje externo. La categoría Naciones Unidas. Sí. Sí. Bien. Diana. Etiqueta SGA para embalaje interior con pictoramas inflamables y peligro para la salud. Está bien. Palabra de advertencia peligro. Indicaciones de advertencia. Bien. Etiqueta para el embalaje exterior. Pictorama inflamable C3. Es decir, está. Bueno. Ese es un ejemplo. Eso de alcohol SMP. Es un ejemplo. Puede ser otro. Bien. Norma. La caja B igual. Sí. Con la diferencia del nombre del producto y en numeraciones unidas. Pero se entiende. Sí. El frasco debe llevar identificación del producto. Idealmente nombrando el producto cancerígeno. Identificación del proveedor. La indicación de peligro. En este caso. Y las indicaciones de proveedores. Pictoramas de llamar. Bueno. Bien. Parece que de a poquito vamos aplicando bien la sistemática. Hacemos otro. Vamos a cambiar un poquito. Algunas cosas. Otras todavía no. El siguiente ejercicio es el siguiente. El siguiente ejercicio es. Un producto que está clasificado como corrosión. Irritación cutánea. Categoría 2. Y toxicidad aguda. Categoría 4. Y se transporta por ahora. Es el último ejercicio con este tipo de embalaje. Otra vez en el mismo tipo de embalaje que los anteriores. Un embalaje combinado. Embalaje interior frasco. Embalaje exterior. Caja. Bueno. Acá ya no voy a decir más nada. Esperen un segundito. María Alejandra. Puse en el envase el código H225 con la indicación de peligro. Si pones las dos cosas. Está bien. Si pones solo el código. Está mal. Si pones solo la indicación. Está bien. O sea que. Si pusiste las dos cosas. Estaría bien. Bueno. Ahora los dejo como un poquito. Sin demasiadas más cosas. Creo que. Ya vimos la sistemática. Y todo lo demás. Así que. Les doy otros 5 minutos. Para que busquen ahí un poquito en el anexo 1. Y lo discutimos. Los upos. Los voyos de los 1. Y lo dejo. Onas ads. Los Smartais. Los play ricos. Los subes. Los apelarianos. Gracias. 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 Bueno, muy bien. A ver. Alguno ya contestó y ya lo vi. Vamos a empezar por la caja. Ahora, si ustedes van al anexo 1, van a ver que ninguno de estos peligros está contemplado en el transporte. Entonces, si ninguno de estos peligros está contemplado en el transporte, desde el punto de vista de la naranja, no va nada. Eso no significa que la caja no diga nada. Lo que estoy hablando desde el punto de vista de lo que hablamos del transporte. Y acá hay una cosa que es importante, que muchas veces pasa. Islem. Sí, tú que respondiste. Hay tres cosas que en el transporte. O van las tres o no va ninguna. Nunca hay una situación intermedia. O sea, si va un pictograma, seguro hay un número de Naciones Unidas y una designación oficial asignada para... O sea, que juegan en conjunto. O sea, nunca puede faltar... O van los tres o no va ninguno. Nunca hay una situación intermedia. ¿Sí? ¿Por qué? O es peligroso o no es peligroso para el transporte. Y si es peligroso para el transporte, entonces tiene que ir por lo menos un pictograma, el número de Naciones Unidas y la designación oficial. Y si no es peligroso, no es peligroso y no va nada. ¿Sí? Entonces, en este caso, el producto no es peligroso para el transporte porque ninguno de estos dos peligros están contemplados en el transporte. Eso, insisto, lo pueden ver en el anexo 1, el SGA, y por lo tanto en la caja no va nada. En la etiqueta del frasco, ahí sí, tenemos dos peligros. ¿Sí? En un caso... Perdón. En los dos casos, el pictograma que aplica es el signo de exclamación. ¿Sí? O sea, que iría un solo pictograma. Fíjense, este es un ejemplo de que va un solo pictograma, pero hay dos peligros. Por eso les digo de que nunca se guíen por el número de pictogramas. El número de pictogramas no necesariamente indica el número de peligros que tiene el producto. Acá tiene un ejemplo. Un pictograma, pero dos peligros. Diría el signo de exclamación. ¿Cómo era de esperar? Si ese signo de exclamación sería una contradicción. Poner un signo de exclamación con peligro, ¿verdad? Porque si habíamos dicho que el signo de exclamación se usaba para los peligros para la salud de una gravedad no muy alta. Entonces, ¿cómo que sería una contradicción? Más allá de eso, todo lo tienen en el anexo 1. Entonces, signo de exclamación, palabra, atención y las dos indicaciones de peligro. ¿Sí? Provoca irritación cutánea y nocivo en caso de... Si conozco las vías, se pondrán específicamente las vías por las que es, y si no se pone en el caso de las tres vías. Nocivo en caso de ingestión, inhalación y en contacto con la piel. ¿Sí? Sería algo así. A ver qué preguntas o comentarios hay. El de Diana ya está. El de Diana ya está. Milena. ¿Caja solo pictorial? No, de corrosivo no, Milena. Es el signo de exclamación, no el de corrosivo. Y en la caja no. En la caja es el transporte. ¿Sí? Si no, cualquier cosa, me dicen si hay algo que no está claro. ¿No? Rubén o Rubén. Una cosita cortita, ¿no? Según entre Uruguay y Argentina, el Rubén se menciona diferente, ¿no? En Argentina es Rubén, acá es Rubén. La caja exterior únicamente colocar el aviso de sustancias peligrosas varias. No, tampoco Rubén o Rubén. Tampoco. Porque no tiene, no tiene un peligro, no es peligroso para el transporte. Si no es peligroso para el transporte, no va ningún pictograma. Y no hay número de Naciones Unidas que pueda asignar y no hay designación oficial que pueda asignar. No tengo claro el transporte con ese ejemplo. Ok. Ahora volvemos a ver. Rubén Darío. ¿Dónde puedo conseguir el anexo 1 del SGA? Está en el propio SGA. Se supone que le mandaron el texto como link. ¿Sí? Está en el material de consulta. Ok. Es el mismo que hemos manejado en otras capacitaciones. ¿Sí? El que a ellos les va a servir es el de la sexta edición. Que es el que les pasé ya para las otras. Y... María Alejandra. En la caja va también el pictograma con el signo de exclamación. No, en la caja no. El signo de exclamación no es su pictograma del transporte. A ver. Vamos a repasar y también para... Eh... Nadie creo que era. A ver. A ver. Siempre tengan en cuenta... ¿Sí? La audiencia. Entonces, la caja... Bien. Vamos a abrir una diapositiva un poquito más adelante. Acá. Acá lo tienen. Nosotros... El tipo de embalaje que estamos manejando ahora en estos primeros ejercicios es este que está acá. Entonces, ¿qué es lo que dice la diapositiva? En la caja solo naranja. Entonces, yo no puedo poner un pictograma que no sea del naranja. Y si no es peligroso para el transporte, si no es peligroso, no pongo nada en la caja. Pero en la caja aplica solo naranja. Pero el signo de exclamación es un pictograma SGA. Nunca, nunca estoy hablando de este tipo de embalajes. En un combinado, ¿sí? Nunca va a ir un signo de exclamación. Porque no es un pictograma del transporte. Entonces, si aplica naranja, voy a poner el pictograma del libro naranja, el que es con fondo de colores, ¿sí? La designación oficial del transporte y el número de Naciones Unidas precedido por UE. Si es peligroso para el transporte, tengo que poner esas tres cosas. Si no es peligroso para el transporte, no pongo nada. Nada. Desde el punto de vista de lo que estamos viendo, nada. Y en el frasco aplica solo violeta, o morado, o púrpura, como le quieran llamar. Entonces, ahí voy a tener que ir a los seis elementos. Cientificación del producto, identificación del proveedor, pictogramas SGA, los que son de fondo blanco, los que apliquen, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia. Y si aplicara, aunque no estamos viéndolo acá en el ejercicio, una información complementaria. No sé si ahora quedó claro. Bien. Bueno, vamos al ejercicio cuatro. Vamos a cambiar un poco. Ahora es el mismo producto que el ejercicio uno. Un líquido inflamable categoría dos. El detalle es que ahora lo transportamos en un embalaje simple. Por ejemplo, en un tanque de 200 litros. Un contenedor de 200 litros. Y bueno, la pregunta siempre es la misma. El ejercicio siempre consiste en lo mismo. ¿Cómo etiquetamos, en este caso, este embalaje simple? Les doy otra vez cinco minutos e intercambiamos. Bien. 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 A ver, porque veo que hay unas cuantas cosas. A ver, un poco de todo. Narley, sí, es correcto. No lleva a ningún tipo de marca, sino es peligroso para el transporte. Después, Nadia. Esto Nadia lo vimos el martes. ¿Cómo se etiqueta los tanques de almacenamiento de productos de más de mil litros? Los tanques de almacenamiento fue lo que vimos. Lo que pasa es que si no, estamos muy apretados de tiempo hoy. No sé si tienes posibilidad o conoces a alguien que no estuviste el martes, o si conoces a alguien que esté asistiendo, que haya venido el martes, y de repente te lo pueda explicar. Disculpame, pero si no, no nos da el tiempo. El link, ¿a qué será? Al SGA, a la sexta edición. Bueno, yo lo que les recomiendo ahí es, a ver, eso se lo pasan hoy en formato electrónico. No al link, sino al propio texto, se lo pueden pasar, porque ese es el que hemos manejado siempre, estas capacitaciones. Voy a volver a enviarles el link de descarga del material, para que lo puedan descargar nuevamente todos, por si alguno está nuevo en esta sesión, que creo que es lo que está pasando. Ok. Bien, porque no es tan trivial el link. Y aparte es mejor si se les pasa ya directamente como PDF, como archivo el libro. Milena, pictograma de inflamable clase 3, datos del fabricante, palabra de peligro, es palabra de advertencia, clases de peligrosidad, consejo de prudencia, código UN. Está, ahora lo vemos. Islén, también responde, ahora lo vemos. Diana, ahora responde, también lo vemos. Bueno, Narly, también, Norma. Ahora lo vemos. Andrea. Ahora lo vemos también. Nadia, Nadia era la que me había hecho la pregunta de los tanques. Ahora lo perdí. Sí, es que no hay material de consulta para esto. Fue lo que expliqué el martes. No hay material de consulta para esto. No tengo un material para referenciar. A ver, en lo que te podés basar, pero que es muy genérico, ya te digo, para no dejarte así, que tampoco me gusta mucho, pero si no es que... Listo, ya les compartí el material y también informarles que la presentación de Fabián será colgada en nuestra página web y pues será enviado el link a los asistentes también para que lo sepan. La grabación del video también quedará en la página web. Mira, Nadia, te lo voy a ir diciendo, anota por favor, este es el párrafo del SGA en donde por lo menos hace una mención. es el párrafo 1.4.10.5.5.1. Por lo menos para que tengas ahí un mínimo de referencia. Pero después hablamos de esto el martes. No sé, acá, Claudio y Mario, Diana dice que no puede tener acceso al chat. ¿No está habilitado? No sé. Esto ya escapa a mí. Sí, en teoría, sí. Sí está habilitado para todos. No sé si me pueden responder si algunos ven el link. Acá dice funciona perfecto. O sea que hay algunas que ya. Sí, ahí nos confirman que sí, sí están viendo el link. Ya que ya le aparece. Ok, gracias. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer este ejercicio que es un poquito diferente al resto. Ahora tenemos un embalaje simple, por lo tanto tenemos que contemplar tanto lo naranja como lo morado. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si este peligro está dentro de lo naranja. Ya sabemos que sí, lo sabemos por el ejercicio 1 y obviamente también siempre vamos a seguir y lo sabemos por el ejercicio 1 y también por el ejercicio 1 porque era el mismo producto y ya habíamos visto que era peligroso para el transporte. Entonces, y tiene este solo peligro. Entonces, como prioriza el transporte, lo primero que voy a hacer es poner todo lo que me pide el transporte. Y quiero que me pide el transporte. El pictograma de transporte, que sería el de fondo rojo con el 3 abajo, con las dimensiones que ya vimos, el número de Naciones Unidas precedido de las letras UN que corresponda y la designación oficial que corresponda para el producto. Y con eso cumplo con naranja. Ahora tengo que poner violeta o morado, pero acordándome de algunas reglitas que estuvimos viendo. No se repite el pictograma con el mismo símbolo. Por lo tanto, pictograma SGA no voy a poner porque en este caso es solamente este peligro. Entonces no lo voy a repetir. Y voy a poner la palabra de advertencia, que en este caso es peligro. La indicación de peligro, que en este caso es líquido de vapor muy inflamables. Y los consejos de prudencia que correspondan. Más la identificación del producto, la identificación del proveedor, etcétera, etcétera. Los consejos de prudencia y formación complementaria se aplican. Quedaría algo así. Bueno, y acá voy a aprovechar esto para una consulta que me habían hecho creo que ya desde el martes, me parece. Acá tienen otro tipo de disposición de etiquetas. Nosotros las etiquetas que estuvimos viendo hasta ahora, en una misma etiqueta estaba transporte y estaba SGA. Acá tienen una disposición diferente que también es admisible. O sea, acá tienen el transporte, lo que es del transporte acá arriba y en una etiqueta separada el SGA. Y esta es otra opción y es válida. Solamente hay que tener cuidado con algunas cosas. Lo primero, por más que las ponga separadas, no voy a poner el pictograma SGA. Acuérdense de eso. Segundo, las puedo poner separadas, pero tienen que ir del mismo lado del tanque. Todo tiene que quedar legible, digamos, en un continuo. Y recuerden que si estamos hablando de un embalaje y un contenedor de mayor de 450 litros, tiene que ir en dos lados opuestos. Pero toda la información tiene que ir en dos lados opuestos. Esta es otra posibilidad de etiquetas. De etiquetar un embalaje simple. No poner todo. La otra posibilidad sería poner este pictograma acá junto con el número de acciones unidas y la designación oficial, que es más o menos las etiquetas que hemos estado viendo. Cualquiera de las dos es válido. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio 5. Ahora lo que tenemos es el mismo producto que el ejercicio 2, el líquido inflamable categoría 2 y carcinogenicidad categoría 1, solamente que ahora se transporta en un embalaje simple. Entonces, bueno, lo de siempre. 5 minutos y lo vemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy bien. A ver, antes de responder el ejercicio, María del Rocío. No sé si te estás refiriendo al curso que mencioné que di en Costa Rica en el 2018, 19, no me acuerdo. Ese curso lo di en el Colegio de Químicos de Costa Rica. No sé dónde. De repente te sugiero que vayas a la página del colegio de Químicos de allí y no sé si habrá algo todavía o encuentres algún alguien, digamos, o mismo mandar un mail genérico solicitando lo que necesites. El curso lo di en el Colegio de Químicos de Costa Rica. La capacitación. Bien. Y Adrián responde, ahora lo vemos. Adrián no responde, ahora lo vemos. Ok. Bueno. De estos dos peligros, como habíamos visto en el ejercicio 2, uno está contemplado en el transporte y el otro no. El líquido inflamable ya lo vimos, el líquido inflamable categoría 2 sí, la carcinogenicidad categoría 1 no. Entonces, vamos a ver en exo 1, vamos a confirmar esto que les estoy diciendo, empecemos por el transporte, porque prioriza transporte. Entonces, se varía el pictograma del transporte del líquido inflamable, el de fondo rojo con el 3 abajo, número de Naciones Unidas, designación oficial del transporte. Y del transporte, nada más. Ahora tengo que agregar a eso SGA. No voy a repetir el pictograma de inflamable de SGA, pero sí tengo que poner el pictograma que corresponde a carcinogenicidad, que es el hombre aráneo. Entonces voy a poner un solo pictograma SGA, que es el de carcinogenicidad, la palabra de advertencia, que es peligro, las indicaciones, las dos indicaciones de peligro, las que ya vimos para el ejercicio 2, la que corresponde al líquido inflamable, líquido y vapor muy inflamables, puede provocar cáncer, esas dos indicaciones, consejo de prudencia, información del producto, información del proveedor, información complementaria se aplica. O sea, sería algo así. ¿Alguna duda? Nos queda un ejercicio de estos. Vamos al último ejercicio, que es el mismo producto que el ejercicio 3, pero, como ya se imaginarán, ahora transportado un embalaje simple. Bueno, vamos a ver cómo resuelven este ejercicio, y ya con esto vamos por terminado esta parte de ejercicio, si hacemos el break. y también ahí, hoy, perdón, te doy ahí también unos 5 minutos, que es un poquito menos esta vez, y retomamos. O sea, volvemos para resolver el ejercicio y después hacemos el break. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Vamos a resolver este último ejercicio. Acabo de mandar a, por eso me retrasé un poquitito, le acabo de mandar a la gente de ONUDI la resolución de los ejercicios y también por las dudas el libro morado, la sexta edición del libro morado. Bien, bueno, la sistemática de siempre, ¿verdad? Ninguno de estos peligros, como ya hemos visto para el ejercicio 3, está incluido en el transporte, por lo tanto, naranja, nada, nada, y acá aplica solamente el SGA. En este caso coincide el pictograma, que es el signo de exclamación, la palabra de advertencia es atención y las dos indicaciones de peligro que vimos en el ejercicio 3. provoca evitación cutánea y no sigo en caso de vía entrada. O sea que quedaría algo así. ¿Sí? Este sería el caso. Bien. ¿Alguna duda de la parte de etiquetado? Porque con esto, a ver, queda un ejercicio que lo vamos a dejar para el final, ¿está? Este, eh, lo vamos a apuntar junto con el otro, ¿está? Este, esto del proceso de etiquetado fue básicamente lo que estuvimos viendo, ¿está? De consultar el Nexo 1 y todo lo demás, o sea que eso después ustedes lo ven tranquilos. Y este trabajo que es individual, este sí no es para hacerlo entre todos, lo vamos a dejar para el final. Con esto, terminaríamos el tema de etiquetas y después del break pasaríamos a la parte de ficha de datos de seguridad. Entonces, si tiene alguna duda de la parte de etiquetado, es el momento para plantearla. ¿No? Bueno, son las, bueno, depende, depende, Pero, son y 18, bueno, más o menos y 35, vamos a tomarnos porque lo hicimos un poquito más largo, ¿está? Entre y media y 35, y 33, más o menos, y 35, ¿está? Ahí retomamos la capacitación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. 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 Muy bien, nos necesitamos todos. Sí, Beatriz, estamos en receso, pero ahora estamos retomando. Quedaron dos preguntas ahí. No sé si Claudia o Mario me pueden confirmar si ya retomamos. Sí, ya podríamos retomar. Ok. Bien, Nadia. Se hayan dos preguntas. Sí. Ok. Nadia, ¿qué sistemas se pueden combinar en etiquetas? No, no entiendo la pregunta. ¿Qué sistemas se pueden combinar en etiquetas? Disculpame, pero no sé si puede ser un poquito más explícita. O sea, ¿qué sistemas se pueden combinar en etiquetas? Lo que nosotros estamos viendo es libro naranja y libro púrpura. Si aplicase el SGA, mata cualquier otro sistema que haya por ahí, excepto obviamente esto que estamos viendo, libro naranja. No entiendo mucho la pregunta, pero si te animás a aclararlo un poquitito, de repente por ahí, Césica, ¿cuándo se reenvasa un reactivo se debe colocar una etiqueta con toda la información o se puede hacer una pequeña con un código que elija la etiqueta del frasco original? A ver, todo depende de ese frasco, cuál es el uso y todo lo demás. Algunas cosas de estas también las hablamos el martes, o sea que aplico lo mismo que con los tanques estacionales, que era el ejemplo de un frasco, por ejemplo, de un recipiente que usaba para muestreo y después iba al, o que no salía del propio lugar de trabajo. Digamos que la respuesta general es, hay una frasecita que incluso rima, al trasvasar, recuerda etiquetar, y en principio el etiquetado, cuando trasvaso, debería mantener toda la información de seguridad de la etiqueta original. Ahora, después hay diferentes circunstancias que no las podemos tocar todas ahora acá, no sé si hay alguna en particular, si fuera alguna en particular, bueno, quizás la podamos ver, pero en general hay que mantener toda la información. Lo de NFPA y HMIS también lo hablamos el martes, lo hablamos bastante el martes. Yo no sé, perdón, porque veo que se están haciendo muchas preguntas de cosas que vimos el martes, sospecho, no lo sé, de que hoy tenemos gente que el martes no estuvo, porque... O sea, todo esto lo hablamos y bastante, ya expliqué, en una etiqueta no puede ni NFPA ni HMIS, esto ya lo hablamos el martes. Disculpenme, pero la verdad es que no tenemos tiempo para volver a repetir cosas que vimos el martes, porque todavía nos queda toda la parte de fichas de seguridad, y hay dos ejercicios que me gustaría por lo menos dejarlos esbozados, y bueno, nos queda menos de una hora y media para terminar. Entonces, si son cosas que no vimos, bueno, ahí sí, pero si son cosas que vimos el martes, la verdad que, lamentablemente, no tenemos tiempo para volver a repetir cosas de las que hablamos. ¿Ok? Disculpenme. Bueno. Bien. Vamos a arrancar con la parte de fichas de datos de seguridad. Pero antes de entrar un poquito en detalle con la parte de fichas de datos de seguridad, hay algunas cosas que me parece importante mencionar. Lo primero es que para hacer una ficha de datos de seguridad, la persona que hace una ficha de datos de seguridad, tiene que tener conocimiento sobre unos cuantos campos. Nosotros vamos a ver los requisitos del SGA para fichas de datos de seguridad. Pero para hacer una ficha de datos de seguridad no alcanza solamente con los requisitos del SGA. Una ficha de datos de seguridad, como vamos a ver ahora, implica tener conocimientos de química, implica tener conocimientos de seguridad y seguridad en el trabajo, implica tener conocimientos de aspectos ambientales, implica tener conocimientos de aspectos legales, tanto nacionales como internacionales. Entonces, una primera cosa que hay que tener en cuenta es que, a ver, ¿cómo decirlo? No cualquiera puede hacer una ficha de datos de seguridad, o mejor dicho, no cualquiera puede hacer una ficha de datos de seguridad como se debe hacer. Y todos estos conocimientos, uno normalmente los va adquiriendo en diferentes tipos de formaciones, académicas o no, universitarias o no, depende, pero a lo largo del tiempo. O sea, no hay una que, por lo menos que yo conozca, no existe una que incluya todo esto. Uno de repente se recibe en una carrera afín a la química, ingeniería química, químico, químicos maséuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Después hace una formación relacionada con seguridad en el trabajo, después hace formaciones relacionadas con temas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. En la guía de elaboración para el ficha de datos de seguridad que nosotros elaboramos en ONUDI, hay una parte que habla de los requisitos, vamos a llamarlo así, eso no es SGA, es una cosa nuestra. Digamos, de los conocimientos esperados para alguien que elabore una ficha de datos de seguridad. Pero me parece importante mencionarlo porque si alguien tiene la expectativa de que en esta hora, hora y media, o incluso en toda esta capacitación de ocho horas, salir con los conocimientos para elaborar una ficha de datos de seguridad completa, eso va a depender de los conocimientos previos que ustedes tengan en todas esas áreas que mencioné. Que se imaginan que es imposible darla, ya les digo, ni siquiera hay una capacitación que abarque todo eso. Normalmente uno esas formaciones las va teniendo en diferentes momentos de su vida y en diferentes lugares. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro es, es válido para las etiquetas también, pero mucho más para la ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad es la fuente de información más completa que normalmente un trabajador tiene a su alcance sobre los peligros de los productos químicos y sobre las medidas que tiene que tomar para disminuir el riesgo de afectaciones a la salud, de afectaciones al medio ambiente, de afectaciones a los bienes materiales, incendios, explosiones, etc. A mí siempre me gusta mucho hacer como mucho énfasis en el concepto de responsabilidad. Si algo falta en una ficha de datos de seguridad, y ojo que no voy al tema de la intencionalidad, o sea, acá queda completamente excluido el tema de la intención. Simplemente por un tema de desconocimiento, o de desconocimiento muchas veces de una evaluación incorrecta de la información que uno dispone. O sea, hay dos situaciones. Una, no tengo la información o los conocimientos, dos, tengo información y conocimiento si estoy hablando mal de una información y eso me condiciona a poner o no poner o qué es lo que pongo en una ficha de datos de seguridad. Entonces, si algo falta en una ficha de datos de seguridad y esa información que falta en el día y mañana provoca un accidente y de alguna manera yo soy responsable de ese accidente. Lo mismo que si algo está mal en una ficha de datos de seguridad y eso que está mal en una ficha de datos de seguridad termina generando un accidente. Y nada, estoy refiriéndome en una responsabilidad si ustedes quieren llamarlo desde el punto de vista ético, por decirlo de una vez. Porque yo le estoy suministrando a un trabajador una información para que ese trabajador en base a esa información manipule, almacene, transporte, disponga ese producto químico. Por lo tanto, lo que ese trabajador va a saber o no saber es lo que está puesto en esa ficha de datos de seguridad. Entonces, ahora junto los dos puntos anteriores. Este último de responsabilidad con los conocimientos que son necesarios para elaborar una ficha de datos de seguridad. Dicho esto, lo que sí está previsto ver en esta capacitación, en este taller, son los requisitos del SGA para una ficha de datos de seguridad. Y hay requisitos. Esos requisitos empiezan por el lenguaje. Lo que el SGA requiere es que ese lenguaje sea sencillo, claro y preciso. Y yo agrego, pero complementario a esto, no excluyente, de que para que ese lenguaje sea sencillo, claro y preciso, otra vez, tenemos que tener en cuenta una de las cosas que hablamos el martes siquiera general, que es la audiencia a la cual lo ha dirigido. No es lo mismo elaborar una ficha de datos de seguridad para profesionales universitarios que para gente que de repente su nivel, digamos, académico no es muy alto. O en determinados contextos. También hay que considerar que dentro de una misma ficha de datos de seguridad, dentro de una misma ficha de datos de seguridad, no todas las secciones van dirigidas a las mismas audiencias. Esto a veces no se sabe o no se tiene en cuenta. Hay ciertas secciones que están dirigidas a los trabajadores. Hay otras que están dirigidas a médicos. Entonces, no todas las secciones tienen por qué necesariamente tener la misma profundidad o la misma terminología en cada sección, porque están dirigidas a personas, a grupos de personas diferentes. La sección 5 está dirigida a los brigadistas de incendio y a los bomberos. La 11 está dirigida a médicos. Después, la de manipulación, esa sí está dirigida a trabajadores y a los responsables de seguridad, salud y medioambiente de las compañías. Pero en cualquier caso, todas las secciones deberían cumplir con este requisito de lenguaje sencillo, claro y preciso. Eso implica, ante otras cosas, evitar exposiciones vagas y equívocas, como algunas que ya vimos. Puede ser peligroso bajo ciertas condiciones, pero no me dicen las condiciones. Jergas, que de repente se conocen en un lugar pero no se conocen en otro. Acrónimos, que no se aclaran o que se desconocen, lo mismo que abreviaturas. Se deberían evitar ese tipo de cosas. Y si se usan acrónimos o abreviaturas, referenciarlas en la sección 16. A qué se está refiriendo con ese acrónimo o con esa abreviatura. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver no tanto con la claridad ni con la sensibilidad del lenguaje, sino con la precisión del lenguaje. Y que es muy común verlo en fichas de datos de seguridad. Es muy común ver en muchas fichas de datos de seguridad en la sección 8, en la parte de equipo de protección personal, usar guantes de material adecuado. Ese es un lenguaje sencillo, normalmente todos lo vamos a entender, usar guantes de material adecuado. Es claro en el sentido que usé guantes de material adecuado. Ahora no es preciso, porque lo preciso sería que me dijeran cuál es el material adecuado. Hay otras partes en las cuales incluso a mí me causan como una especie de gracia, pero una gracia, ¿cómo podría decirlo? Irónica, por decirlo de alguna forma. Sección 6, que es la parte de derrames. Controla el derrame. Y bueno, y sí, a ver, si estoy leyendo la sección 6, y es la parte que habla de actuación en caso de derrame, que me digan control el derrame, no me aporta. Lo que me aporta es cómo yo tengo que controlar ese derrame, qué es lo que puedo usar, qué es lo que no puedo usar, cómo tengo que proceder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde digo que entran otro tipo de conocimientos, por ejemplo, en este caso específico, de cómo se actúa en el caso de los derrames, cuáles son las diferentes etapas en la actuación de un derrame, cuáles son las diferentes técnicas de control de un derrame, cuándo aplican unas, cuándo aplican otras, qué materiales se pueden usar para contener un derrame, qué materiales no se pueden usar porque son incompatibles o complican el control de ese derrame, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo requisito de la ficha de datos de seguridad, este es administrativo, pero es un requisito, o sea que hay que cumplirlo, la ficha de datos de seguridad debe establecer la fecha de emisión, el número de versión y un paginado. Ahora voy a aclarar un poquito el tema del paginado. La fecha de emisión es una fecha, eso un poco lo que me va a dar es la idea, también lo hablamos el martes, de qué tan actual es esa ficha de datos de seguridad. El número de versión que junto con la fecha de emisión me va a dar con qué frecuencia se revise esa ficha de datos de seguridad, otra vez, qué actual es la información que me están dando. Y el paginado tiene que ser un paginado inequívoco. Si yo pagino 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin más, eso puede dar lugar a error. O sea, usted tiene que partir de la base de que no necesariamente toda persona que recibe una fecha de datos de seguridad sabe que una fecha de datos de seguridad tiene que tener 16 secciones. No necesariamente. Entonces, es muy importante que la persona tenga bien claro cuál es la primera página y cuál es la última página de ese documento. Incluso hay un cambio de la terminología. Probablemente muchos de ustedes todavía le siga llamando hojas de datos de seguridad. O Material Safety Data Sheet. En inglés. Bueno, el nombre cambió ya no es más hoja de datos de seguridad. Es ficha de datos de seguridad. Porque no es una hoja. Pueden ser varias hojas las que implique una ficha de datos de seguridad. ¿Y cómo hacer el paginado entonces para que si no hay que equivoco? Yo ahora les voy a decir cuál es la que prefiero yo, pero es un tema de preferencia, no es un tema de requisito. Una es que no es la que prefiero. Si ustedes quieren poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos que la ficha de datos de seguridad tiene 7 páginas. Entonces ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando llegan a la 7, en la 7, aclaran al final última página. Entonces la persona sabe que ahí termina la ficha de datos de seguridad. La otra forma que es la que yo prefiero es seguir un paginado en el formato XDI. 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7. Entonces ya del principio la persona sabe que son 7 páginas y las va siguiendo. Son como que de dos formas. En la sección 16, o sea, la fecha de emisión, el número de versión, eso debería, eso, digamos, el lugar lógico en donde aparece es en la primera página de la ficha de datos de seguridad, normalmente en el encabezado. No es un requisito que sea el encabezado, pero es normalmente donde aparece. Pero también en la sección 16, que es otras informaciones, ahora lo vamos a ver eso, estaría bueno que se incluyera lo que se conoce, por ejemplo, en los sistemas de gestión, como por ejemplo el de calidad, un control de cambios de ese documento. En donde aparezca el número de versión, una tabla, la verdad, con tres entradas, el número de versión, la fecha en la que entró en vigencia esa versión, y qué fue lo que se cambió con respecto a la versión anterior. El grado de detalle lo establecen ustedes, dependiendo, algunas veces aparece muy detallado, en otros casos aparece solamente la referencia al número de sección de la ficha. Sección o subsección. Ahora vamos a ver qué es esto de sección y subsección. Bien. Hay una cosa que esto es muy importante, muy importante. Ninguna parte de la ficha de datos de seguridad se tiene que dejar en blanco. No puede quedar en blanco. Esto es un requisito. Ahí hay dos posibilidades. O hay una información que yo no tengo, que me pide la ficha de datos de seguridad, o hay una información que no aplica. Ahora voy a poner ejemplos. Supongamos que yo no tengo, es un ejemplo que estoy poniendo, un dato de la sección 9, de las propiedades físicas y químicas. Supongamos que no tengo el dato de punto de abusición. Entonces, si no conozco el punto de abusición de ese producto, voy a poner punto de abusición y no voy a dejar en blanco. Lo que voy a poner es no disponible. En ese caso, supongamos que estamos hablando de un líquido, entonces el punto de abusición aplica, es una propiedad que aplica. Entonces, no tengo el dato, pero es aplicable esa información. Por lo tanto, voy a poner no disponible. Ahora supongamos que tengo el punto de inflamación y mi producto es un sólido. El punto de inflamación no aplica para sólidos. No es que nunca voy a tener esa información porque no aplica. O por ejemplo, hay otra propiedad que se llama inflamabilidad sólido-gas y supongamos que mi producto es un líquido. Entonces, no aplica. En ese caso, se pone la propiedad, o sea, no se saca ninguna epígrafe de la ficha de datos de seguridad porque no tenga la información, se mantiene y en ese caso, en estos últimos casos que mencioné, hay que poner no aplicable. Pero lo importante es que ningún epígrafe se debe dejar en blanco. Otra cosa muy importante y es un cambio cualitativo con respecto a fichas de datos de seguridad por otros sistemas. En otros sistemas, uno muchas veces agarraba la ficha de datos de seguridad y cuando iba a la parte de identificación de peligros, de repente, por ahí leía tóxico en caso de ingestión o irritante de la piel, por decir algo. Pero después seguía leyendo toda la ficha de datos de seguridad y en ningún lugar encontraba una justificación a esos pedidos. Bueno, eso ya no es válido. La clasificación que uno incluye en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad, insisto que ahora vamos a ver esto de las secciones, tiene que estar justificada en otras partes de la ficha. Esto es un requisito, no es una opción, es un requisito. Entonces, si yo pongo que la sección 2 es un líquido inflamable, categoría la que fuera, entonces, eso yo lo voy a poder justificar en la sección 9 con el valor del punto de inflamación y dependiendo de la categoría también del punto de posición. Si yo en la sección 2 pongo que, por ejemplo, es un tóxico agudo por ingestión, categoría la que quiera, eso yo lo voy a poder justificar en la sección 11 con un valor de 2 y letal 50 por vía oral en ratas, supongamos. Si yo digo que es corrosivo, lo voy a poder justificar o en la sección 9 con un valor de pH o en la sección 11 con un ensayo de irritación en animales. Si digo que es peligroso para el medio ambiente, lo voy a poder justificar en la sección 12, para el medio ambiente acuático, por ejemplo, voy a poder justificar en la sección 12 con algún ensayo en peces, en dasnias, en algas, pero tiene que estar justificado. No puedo poner peligros en la sección 2 que no estén debidamente justificados. Y lo otro ya lo había comentado el martes. Si ustedes van a lograr una ficha de datos de seguridad, de acuerdo con el SGA, acá vayan directo al anexo 4. Porque ese anexo 4 del libro Violeta justamente se llama guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad y ahí trae todas las secciones y sus secciones, el formato, digamos, que una ficha de datos de seguridad tiene que tener con una explicación de qué se debe incluir en cada uno de esos epigrafos que estuvimos hablando. Esa parte es fundamental cuando uno quiere elaborar la ficha de datos de seguridad. ¿Cuál es el material complementario que nosotros elaboramos y que se lo estamos poniendo a disposición de ustedes? Es una guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad, pero no, insisto, no es lo mismo que la anexo 4, es complementario, no excluyente, no alcanza solo con esta última guía la que nosotros elaboramos para elaborar fichas de datos de seguridad. Juegan en conjunto, es como una explicación del anexo 4, una aplicación más ampliada, y un ordenamiento, y algunas cosas que no están en el anexo 4, que es el otro material que ustedes tienen. Y esos son como los materiales básicos para manejarlos. Entonces, una de las primeras cosas, cuando uno, y acá voy a aprovechar porque me parece útil no solamente para la obra de fichas de datos de seguridad, sino también, a ver si se entiende, ahora me voy a explicar un poquito mejor. No todos, incluso gente que hace muchos años, que está en la industria química, y demás, no todos saben leer una ficha de datos de seguridad. O pocos saben que una ficha de datos de seguridad ha sido una estructura que tiene una lógica. Entonces, hay secciones de las fichas de datos de seguridad que son informativas. O sea, me dan cierto tipo de información. Hay otras que me dicen cómo actuar en caso de emergencias. Hay otras que me indican medidas. Entonces, y hay un orden lógico en eso. Si ustedes repasan, la sección 1, se llama Identificación del producto y del proveedor. La sección 2, se llama Identificación de los peligros. O sea, ahí tenemos como secciones que me hablan de identificaciones. La sección 3, se llama Composición, Información sobre los componentes. Después, ustedes siguen la lógica de la ficha de datos de seguridad. La 4, la 5 y la 6 son las secciones de emergencia. La 4 es Primeros auxilios, la 5 es Incendios y la 6 es de RAMS. Después vienen dos secciones que son como bastante operativas, digamos. La 7, que es Manipulación y Almacenamiento, y la 8, que me trae una parte de información, pero toda la parte de Controles de Ingeniería y Equipo de Protección Personal que tengo que considerar para ese producto. La 10 también, hay una parte que, perdón, la 9 es Informativa, otra vez, son las propiedades. La 10 también es bastante operativa, porque es donde me traen las incompatibilidades, las cosas que tengo que tener en cuenta a la hora del almacenamiento, la reactividad, etc. Después vienen dos secciones que son puramente de datos, básicamente de datos, que son la toxicológica, la 11, y la ecotoxicológica, la 12. Lo que tiene que ver con residuos, la 13. Lo que tiene que ver con transporte, la 14. Lo que tiene que ver con regulación, la 15. Y otras informaciones, la 16. Ese es un orden que de alguna manera pretende seguir una lógica. Ahora, dicho esto, y es importante, cuando uno elabora una ficha de datos de seguridad, no tiene por qué seguir ese orden. De hecho, si ustedes ven la guía que nosotros elaboramos, nosotros estamos proponiendo elaborar una ficha de datos de seguridad en un orden diferente. O sea, no empezar por la 1, 2, 3, seguirla en orden consecutivo, sino seguir un orden diferente, porque desde el punto de vista práctico, por lo menos es lo que me dice a mí la experiencia, y miren que he elaborado cientos de fichas de datos de seguridad, y no estoy exagerando. Es un poco lo que uno aprende más allá de la teoría cuando uno en la práctica se pone a elaborar fichas de datos de seguridad. Entonces, nuestra sugerencia para elaborar una, para construir, para elaborar una ficha de datos de seguridad, implica elaborarla como en 6 etapas. Que nosotros la llamamos 6 módulos. Y en esas etapas ya hay determinadas secciones de la ficha de datos de seguridad. Antes de decidir con esto, decir, todo esto está en el Nexo 4, obviamente, también en la guía nuestra, que una ficha de datos de seguridad, de acuerdo con el SGA, tiene secciones y subsecciones. Las secciones son 16, como ya existía desde hace mucho tiempo, mucha ficha de datos de seguridad. Esas secciones están normalizadas. ¿Qué significa que están normalizadas? No puedo alterar el orden, no puedo alterar el número, son 16, no puedo sacar ninguna, no puedo agregar ninguna, no puedo cambiar el orden en el que están y no puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, la sección 6 se llama medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Si yo pudiera elegir, de repente yo las llamaría medidas que deben tomarse en caso de arramas, me gustaría más, pero no es como me guste a mí. Tengo que respetar el nombre porque está normalizado de la sección. medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Acá lo que es interesante es que mientras estamos dando esta parte ustedes tengan a la vista la guía que nosotros elaboramos. Y si la tienen a la vista que vayan a la página 24 de esa guía, que ahí está la propuesta de cómo ir construyendo la ficha de datos de seguridad. Entonces, la primera etapa del módulo 1 sería completar la sección 1 y la sección 3. La sección 1 es identificación del producto y la sección 3 es composición información sobre los componentes. Porque esta información es la primera que tengo y de alguna manera es la más sencilla de llenar. Porque, a ver, identificación del producto tienen acá donde es importante, además de esta guía, ir al anexo 4. Acuérdense que hay subsecciones. Las subsecciones las tienen en el anexo 4 del libro Púrpura. Por ejemplo, ¿cuáles son las subsecciones de la sección 1 de identificación del producto? El identificador SGA del producto y les explica qué es ese el identificador SGA. Otros medios de identificación, uso recomendado del producto químico y restricciones y datos sobre el proveedor. Y, perdón, y el número de teléfono para margen. Disculpenme, son 5 subsecciones que tienen. Y estas subsecciones tienen que aparecer como tal en la ficha de datos de seguridad. De hecho, al final de la guía que nosotros elaboramos tienen un ejemplo de ficha de datos de seguridad. Que también lo pueden ir consultando a medida que vemos las diferentes secciones para que lo vean. ¿Sí? Con respecto a esta sección 1, dos cosas. O sea, voy a resaltar en cada sección lo que me parece más importante. Acuérdense que tienen el anexo 4 y que tienen la guía. Una es, que ya lo hablamos, es que la identificación del nombre que aparece en la ficha tiene que ser exactamente el mismo que el que aparece en la etiqueta. Acuérdense que cualquier persona tiene que poder asociar directamente una etiqueta con una ficha de datos de seguridad. Y eso es a través de su nombre. Lo segundo que me parece importante es el tema del uso recomendado del producto químico y restricciones. Una ficha de datos de seguridad no tiene limitaciones de extensión. O sea, acá uno no tiene, no es como una etiqueta que yo tengo un espacio limitado para poner información. Acá yo puedo extenderme todo lo que sea necesario. Lo que no significa que ponga cosas que no aportan. Si no aporta, no lo hagan o no lo escriban o no lo pongan. Pero todo lo que aporte sí, y no hay limitación. Y acá sería bueno que pongan las dos cosas. ¿Cuál es el uso previsto del producto y que lo especificen bien, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera? Y qué y para qué no se puede usar el producto. Eso también es muy importante. Delimitar el alcance del uso del producto, el uso previsto del producto. Y dentro de este módulo 1, lo otro es, ya pasaríamos ahí, saltearíamos la sección 2, o sea, haríamos primero la 1 y después la 3, que es la composición e información sobre los componentes. Y aquí se pueden dar dos situaciones. Si la ficha es de una sustancia, entonces no tengo componentes porque no es una mezcla, tengo uno solo y es mucho más sencillo. Si es una mezcla, normalmente el formato en el que queda más cómodo poner la composición es en un formato de tabla con tres entradas. El nombre del componente de la sustancia, su número CAS y el porcentaje en el que se encuentra en la mezcla. Y ese porcentaje tiene que ser el porcentaje en peso. Ese es un requisito del SGA. Porcentaje en peso. Ahora bien, como vimos el martes, puede que haya productos que estén sometidos a información comercial confidencial. O sea, que ustedes digan a mí no me interesa dar esta forma en la sección 3. Y por lo tanto estarán parados. Entonces, lo que vamos a ver ahora son diferentes formas, todas son válidas, algunas más restrictivas, otras menos restrictivas en cuanto a la información. ¿Cómo cumplir con los dos requisitos que tenemos que cumplir? Por un lado, la información comercial confidencial, pero por otro, que eso no implique no brindar la información de seguridad que tengo que brindar. Tengo que brindar. No puedo elegir brindar o no. Tengo que brindar. Entonces, primera opción, que es la menos restrictiva de todas. O sea, en la cual estoy sin dar la fórmula, estoy dando la mayor información. En vez de poner el nombre de la sustancia, del componente, voy a poner componente A o componente 1 o componente X, como le quieran llamar, pero componente A, supongamos. Claro, no voy a poner el número CAS, porque el número CAS es como la cédula de identidad del producto. Entonces, si no pongo el nombre pero pongo la cédula, me lo van a sacar cuál es el producto. Entonces, en la columna número CAS, simplemente pongo un guión o un asterisco, ahora vamos a ver, eso es el asterisco, lo mismo que en componente A, puedo poner un asterisco también, y pongo el porcentaje en el que se encuentra. Pongo el porcentaje en el que se encuentra en la mezcla. Eso sería lo menos restrictivo. Lo más restrictivo en cuanto a la información. Me voy al otro extremo y después pueden buscarlo a internet. Pongo componente A, no pongo número CAS, y no pongo porcentaje. Una situación intermedia entre las dos que mencioné. Pongo componente A, no pongo número CAS, y pongo un margen de concentraciones. Cuando digo margen, puede ser menor que tanto, mayor que tanto, entre tanto y tanto, pero que esos márgenes sean suficientemente amplios como para que no me puedan sacar la forma. Más allá de que no estoy informando ni el nombre ni el número CAS del componente. En ese asterisco, o si no puse asterisco, como una nota al pie de la sección 3, voy a poner de que esa información está sometida a información comercial de confianza. Y con eso dejo claro de que por eso es que no doy la información. Pero, supongamos que el componente A es un tóxico agudo categoría 1, supongamos. O sea, que es muy tóxico, es mortal en caso de ingestión, supongamos, el componente A. Yo no estoy dando el nombre del producto, el nombre del componente. Está bien. Pero, si es un componente, digamos, tan tóxico, seguramente toda la mezcla me quedó clasificada como tóxica en alguna categoría por ese componente A, que es muy tóxico. Y yo tengo que justificar ese peligro. Acuérdense de lo que damos recién. Yo tengo que justificar todos los peligros. La forma que voy a tener de justificarlo es en la sección 11, cuando vaya información toxicológica y vaya toxicidad aguda, yo voy a poner el dato de ese componente A. Yo voy a poner la dosis letal 50 por vía oral del componente A. Por supuesto, lo voy a seguir sin identificar. Voy a poner información para el componente A, dosis letal 50 por vía oral en ratas, yo qué sé, por decir algo, 3 miligramos por kilogramo. Entonces, de esta forma, no estoy dando el nombre del producto ni otra información que me puedan sacar el producto, pero sí estoy dando el dato de seguridad que es importante dar para entender por qué toda la mezcla quedó clasificada como toxicabuda. Bien. Después que completamos estas dos primeras secciones, la 1 y la 3, vamos a la siguiente etapa, la etapa 2, al módulo 2. Y acá vamos a completar cuatro secciones. ¿Qué son? Las propiedades físicas y químicas, la sección 9. Otra vez, si ustedes van al anexo 4, ahí les dicen todas las propiedades que tienen que aparecer en la sección 9. Y no pueden excluir ninguna. Las tienen que poner todas. No importa si tienen la información o no. Las tienen que poner todas. Las propiedades que están ahí. Y volvemos a lo que hablamos un ratito. ¿Es aplicable esa propiedad y no tengo la información? No disponible. ¿No es aplicable esa propiedad? No aplicable. ¿Tengo el dato? Pongo el dato. Es claro. Voy a completar la sección 9. Voy a completar la sección 10. Es la parte de estabilidad y de actividad. En esa sección 10 lo que nosotros tenemos son seis subsecciones. Las primeras de actividad. Todo esto está explicado en el anexo 4 y en la guía esta. La estabilidad química, la posibilidad de reacciones peligrosas, las condiciones que deben evitarse, los materiales incompatibles y los productos de descomposición peligrosos. Y acá es un poquito donde les decía que es importante los conocimientos de química. Porque, por ejemplo, la posibilidad de reacciones peligrosas, eso es química. Yo tengo que saber cuál es el producto y tengo que saber ese producto qué reacciones peligrosas puede dar. Reacciones peligrosas que pueden llevar a una explosión, a un incendio, a liberación de gases tóxicos o peligrosos, etcétera. Y eso es química. Por eso un poco lo que les decía al principio de toda esta parte de fichas de seguridad de los conocimientos que hay que tener. Y eso no se los va a decir el SGA, ni lo van a aprender con el SGA. Esos son conocimientos que se adquirieron o se tienen que adquirir en otro tipo de formación. La siguiente sección dentro de este módulo 2 es la información toxicológica. Ahí nos vamos a la sección 11. Y ahí hay que poner las 10 clases de peligros para la salud como subsecciones. Toxicidad aguda, porosión y irritación cutánea, todas las 10 clases de peligros para la salud. Y para cada una de esas clases, hay que poner alguna otra cosa más que la tiene en el anexo, pero para cada una de esas clases hay que poner los datos que tenemos. En el caso de toxicidad aguda serán dosis letales 50 o concentración letal 50. En el caso de corrosión y irritación serán los ensayos en animales. Lesiones oculares graves, sensación ocular, ensayos en animales. Sensibilización, ensayos en animales o también experiencia en humanos, pueden ser. O estudios epidemiológicos o ensayos en humanos. Y así seguimos. Pero otra vez hay que poner las 10 clases de peligros para la salud. No puedo obviar ninguna. Y voy a completar, siempre seguimos en el módulo 2, la sección 12 de información ecotoxicológica. Algo parecido a la 11, pero para el medio ambiente. Y ahí lo que nosotros tenemos que poner es la parte de toxicidad. Las subsecciones serían toxicidad y acá es donde irían, por ejemplo, las concentraciones efectivas o concentraciones letales en peces, concentraciones efectivas en dañas, concentraciones efectivas de reducción de crecimiento en algas, por ejemplo, concentraciones sin efectos observados. La persistencia y degradabilidad, el potencial de bioacumulación, la movilidad en el suelo y otros efectos adversos para el medio ambiente. Y con esto tendríamos completada la sección 2 de, perdón, la sección 2 no, el módulo 2 de la ficha de datos de seguridad. Hasta acá llevaríamos 6 secciones elaboradas. La 1, la 3, 9, 10, 11 y 12. La siguiente etapa, etapa 3 o módulo 3, vamos a completar dos secciones. Que son las secciones que tienen que ver de alguna manera con los peligros. La sección 2 que es la identificación del peligro o los peligros, así se llama. Y la sección 14 que es la información relativa al transporte. En la sección 2 básicamente vamos a poner dos cosas. Una es la clasificación. Acá sí yo tengo que poner toxicidad aguda por vía oral categoría 3, líquido inflamable categoría 2, carcinogenicidad categoría 2, o sea, como haya quedado clasificado el producto y esto implica poner clase de peligro y categoría de peligro las dos cosas y a continuación de esa clasificación vamos a copiar textual la etiqueta y cuando hablo de la etiqueta son cuatro elementos de la etiqueta. Los pictogramas que hacen la etiqueta, la palabra de advertencia que hay en la etiqueta, las indicaciones de peligro que hay en la etiqueta y los consejos de prudencia que hay en la etiqueta. tengo que hacer un control C control B de la etiqueta de la ficha de datos de seguridad. Tiene que ser exactamente igual. Es una sección 2. Y en la sección 14 lo que vamos a poner ahí también están las subsecciones que el SGA me establece me pide el número ONU fue lo que vimos ese número de cuatro cifras la designación oficial del transporte de las Naciones Unidas las clases relativas al transporte tanto la principal y si existen lo secundario el grupo de embalaje o envasado eso que vimos que se identificaba con el número romano 1, 2 o 3 los riesgos ambientales esto es básicamente aplicable para el transporte marítimo hay una clasificación de contaminante marino con criterios y resultados otra vez esto forma parte de conocimientos que hay que tener las precauciones especiales para el usuario y acuérdense que el usuario no es solamente esto lo vimos el martes también el usuario no es solamente supongamos el transporte de carretero que es uno de los más frecuentes no es solamente el conductor el chofer sino es carga y descarga o sea que el usuario podría involucrar mínimo tres personas o sea tres puestos de trabajo la carga el transporte propiamente dicho y la descarga el transporte a granel con arreglo al anexo 2 del marpol esto es específico para transporte marítimo y bueno y esa es la información que me piden en la sección 14 hasta acá tendríamos la mitad de la ficha de datos de seguridad hecha no en el orden en el que está la ficha pero sin un orden lógico digamos tendríamos 8 secciones de las 16 vamos a la etapa 4 el módulo 4 acá vamos a completar tres secciones la sección 7 que es manipulación y almacenamiento la sección 8 que son los controles de exposición protección personal y la sección 13 que es información relativa a la eliminación de los productos en las 7 las dos subsecciones son como lo dice el nombre de la sección una es manipulación y la otra es almacenamiento y otra vez tengan en cuenta que no tenemos limitaciones de espacio o sea yo en manipulación siempre que agregue valor no poner cosas por poner y que distraigan y que confundan y todo lo demás pero no tengo limitación de espacio entonces es importante digamos acá precisar bien todas las medidas para la manipulación y en el almacenamiento hay cosas que están dichas en el anexo 4 pero hay una cosa que es muy importante otra vez si a mí me ponen en almacenamiento en un lugar de la parte de almacenamiento use contenedores de material adecuado otra vez no me están diciendo nada entonces hay un material de contenedor por lo menos uno que el proveedor sabe que funciona que sirve que es el material del contenedor en el que lo provee si es plástico es plástico si es metal es metal si es vidrio es vidrio etcétera etcétera por lo menos recomienden ese y si saben que hay otros que funcionan recomienden otros y si saben que hay alguno que no funciona aclárenlo también pongan no almacenar en recipientes de el material que se sabe que no sirve veo que hay preguntas pero las voy a contestar un poquito para al final porque así sigo con en la sección 8 que son las de controles de exposición y protección personal recuerden que en esos 4 tengo las subsecciones la primera son los parámetros de control estos son por ejemplo los valores límites ambientales desde hace un tiempo ya no podemos poner los valores de TLB porque están bajo registro bajo derecho a autor la segunda subsección son pero irían ahí por ejemplo ese tipo de valores los controles técnicos apropiados como por ejemplo los controles de ingeniería el tema de campanas de flexión etcétera etcétera y una subsección que en general es la que más se usa dentro de la sección 8 no digo que sea la única pero la que más se usa que son las medidas de protección individual los equipos de protección personal y acá otra vez lo que ya comenté por lo menos hay un material de guante que el proveedor sabe que funciona que se supone que es el material de guante que le suministra a sus propios trabajadores cuando tienen que manipular con ese producto entonces por lo menos pongan ese el que ustedes les están haciendo usar a sus trabajadores en su planta por lo menos recomiende la herencia a su cliente y otra vez la misma lógica que con los contenedores si saben que hay otro material de guantes que funcionan perfecto pónganlo todos y si saben que hay alguno que no funciona también aclárenlo no usar guantes de lo que fue pero insisto no pierdan de vista cuál es el objetivo de una ficha de datos de seguridad y de esto voy a hacer un comentario al final con respecto al objetivo de la ficha de datos de seguridad y después tenemos la sección 13 que es la información relativa a la eliminación de los productos y quizás les sorprenda lo que voy a decir ahora esto por supuesto es una opinión muy personal pero yo no estoy de acuerdo con que existe esta sección una ficha de datos de seguridad existe y la tenemos que completar y están las subsecciones en el anexo 4 como siempre pero voy a justificar brevemente por qué no estoy de acuerdo que exista esta sección esto es como nosotros gestionamos los residuos y la gestión de un residuo tiene muchísimas variables que son imposibles de contemplar una ficha de datos de seguridad le voy a poner solamente dos ejemplos de variables una en algunos países puede suceder que el método recomendado para la exposición final no esté disponible de repente hay países que no tienen incineradores de productos químicos o en esa localidad o cerca de esa localidad no existan incineradores de productos químicos y de repente el método recomendado es incineración de repente el método recomendado es un enterramiento pero el enterramiento no es en cualquier terreno es un terreno especial para residuos peligrosos y de repente no en todos lados hay terrenos especiales para enterramiento de residuos peligrosos entonces de repente yo puedo estar recomendando algo en una ficha de datos de seguridad que no es aplicable en mi lugar en el que yo estoy otro ejemplo para el mismo producto supongamos etanol si yo tengo es un ejemplo que estoy poniendo 200 litros de etanol para disponer bueno haciendo la salvedad que hice en principio el método que se le ocurre es incineración si no lo puedo recibir siempre estoy partiendo la base de que no es posible el reciclado ahora si yo tengo medio litro de etanol nadie va a mandar a incinerar medio litro de etanol eso yo lo puedo tirar por una pileta porque no es peligroso para el medio ambiente y porque no voy a generar ningún incendio tirándolo esa cantidad diluido con agua entonces por todas las variables que hay que considerar en algunos casos hay residuos en donde antes de una disposición hay que neutralizar pero a veces en un lugar se puede hacer y en otro lugar no se puede hacer bueno esto es lo que digamos los argumentos que yo uso como para que me parece que es una sección que hay que tomarla con mucha pinza lo que uno lee ahí porque muchas veces de hecho si ustedes se fijan en la mayoría de las fichas de seguridad lo que dice es dispóngase de acuerdo con la reglamentación local, federal, estatal, regional que es lo mismo que no decirme prácticamente nada o sea son como muy inespecíficos cuáles son las subsecciones en esta hay solamente una que son los métodos de eliminación lo que sí hay que tener en cuenta es que no solamente tenemos que poner cómo eliminar el producto sino también cómo eliminar los envases del producto eso es interesante digamos el tema de considerar también los envases no solamente el producto bien vamos a la siguiente etapa que es las 5 el módulo 5 acá tenemos las 3 secciones de emergencia la de primeros auxilios y esto también insisto en el análisis 4 están las subsecciones entonces acá lo que me van a pedir es cuál es el primer auxilio que hay que aplicar según la vía de contacto con el producto según fue por ingestión por contacto con la por inhalación por contacto con la piel por contacto con los ojos o por ingestión también hay otras hay otras subsecciones simplemente me estoy estoy haciendo énfasis en lo que es más importante bien después está la sección 5 que es la media lucha contra incendios y acá pasa algo parecido con los extintores que con otras cosas que hablamos pongan todos los extintores que sirven y si hay alguno que no sirve aclárenlo recuerden también que hay una subsección de la sección 5 que está encaminada se llama medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios entonces acá sí es válido poner terminología que entienden los bomberos o que deberían entender los brigadistas de un determinado lugar un poco lo que haremos más temprano con respecto a a a quien va dirigida a cada sección de una ficha de datos de seguridad y tenemos la sección 6 que es la última emergencia medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental y y acá otra vez este acá también hay ciertos conocimientos que uno tiene que tener para para redactar bien esta ficha un poco lo que ya hablaba lo primero siempre es la protección del que va a controlar pues acá tengo que referenciar los equipos de protección personal que se deben utilizar todas las medidas de distanciamiento que hay que aplicar también considerar si es un derrame en un ambiente cerrado o si es un derrame del aire libre porque si es el aire libre entonces hay que considerar factores como velocidad y dirección del viento por ejemplo del punto de vista ambiental hay que considerar el tipo de suelo en el que se cayó para ver si se puede filtrar en ese suelo etcétera qué tan próximo estoy de cursos de agua de lugares que pueden que pueden quedar contaminados bueno hay muchos factores pero les voy a poner un un ejemplo si de la importancia que tiene este que tiene esta sección un ejemplo real si algo que sucedió hace muchos años en una de las empresas que asesoraba un camión que iba por una carretera con creo que llevaba 10.000 litros del producto que era un producto que es una materia prima para shampoo para hacer shampoo tuvo un accidente y la sistema se digamos se perforó y empezó a salir el producto y bueno era en el interior del país entonces en ese lugar no estaba disponible el equipo de materiales peligrosos digamos de los bomberos entonces fueron los bomberos comunes vamos a llamarle así que estaban más cerca y claro muchas veces pasa para los bomberos muchos bomberos se piensa que para todas las soluciones es agua entonces no importa lo que es es agua y cuando llegaron como estaba toda la carretera inundada el producto no tuvieron mejor idea que que empezar a echar agua para diluir el producto el problema saben cuál fue que ese producto con agua genera espuma como genera mucho shampoo también y todo lo demás y se empezó a generar una espuma estoy hablando de 10.000 litros del producto más la cantidad de agua que ustedes se pueden imaginar que pueden echar los bomberos se generó como una altura de aproximadamente unos 30 metros de espuma que fue impresionante y que obviamente complicó el control de todo ese derrame ahora claro nadie leyó la ficha de datos de seguridad porque la ficha de datos de seguridad una de las cosas que decía es que en el derrame de grandes cantidades no usar agua porque generaba espuma entonces fíjense hasta el detalle que estamos viendo de cómo hacer una ficha de datos de seguridad hasta ese tipo de cosas por ejemplo yo veo mucho en muchas fichas de datos de seguridad control del derrame no sé cómo le llaman si serrín o azarrín pero creo que todos entendemos lo que estamos hablando eso es incorrecto el azarrín o el sarrín no se debe usar nunca para controlar un derrame porque si es un producto inflamable el azarrín es combustible no estoy bajando inflamabilidad y si es un producto corrosivo puede reaccionar con el azarrín y hacerlo prender fuego son muchas cosas que hay que considerar cuando uno hace una ficha de datos y les pongo simplemente esto como ejemplo también en un derrame no es solamente importante las medidas previas al derrame esto que estoy hablando por ejemplo de distancia de seguridad o de equipo de protección personal no es solamente importante cómo controlar el derrame qué técnica voy a utilizar contención recolección ambas sino también las medidas que tengo que tomar después que controle el derrame limpieza del lugar cómo hacer la limpieza del lugar cómo disponer los residuos que se generaron por el derrame si tengo que si tengo que reportar ese derrame a la autoridad competente etcétera etcétera pero la profundidad que debería tener una ficha de datos de seguridad el grado de detalle que debería tener una ficha de datos de seguridad una ficha de seguridad tiene que ser realmente útil para la persona que tiene que usar esa ficha de datos de seguridad en cualquier etapa del ciclo de vida incluyendo una situación de emergencia y por último tenemos la última el último módulo el 6 que son las secciones 15 y 16 que es la información sobre la reglamentación y esto incluiría reglamentaciones locales y reglamentaciones internacionales a veces hay un problema con esta sección y es que si es un producto que se exporta y se exporta en muchos países bueno es complicado saber la reglamentación en cada país entonces ahí muchas veces uno puede ir a las reglamentaciones internacionales por ejemplo convenio de Estocolmo convenio de Rotterdam convenio de Basilea protocolo de Montreal para la capa de ozono ese tipo de reglamentaciones internacionales y la última es la sección 16 que son otras informaciones y ahí normalmente hay tres cosas que se incluyen una es otra información complementaria que pueda haber acá es donde por ejemplo podrían poner el rombo de la NFPA o HMIS ya se los había comentado el martes si alguien quiere usar el rombo de la NFPA o HMIS este sería el único lugar en el SGA donde lo pueden usar en la sección 16 en otras informaciones y pueden poner otras otras informaciones acá pueden poner por ejemplo los códigos de los códigos de las indicaciones de peligro los consejos de prudencia si no lo pusieron la sección 2 por ejemplo que es lo otro que va acá lo que hablamos lo que está puesto en la diapositiva el control de cambios eso que hemos hablado la tablita con el número de versión la fecha de vigencia y los cambios con respecto de la última versión y lo último que va en esta sección es lo que se llama técnicamente se llama renuncia a responsabilidad a mí me gusta llamarle lavado de manos son esos párrafos que dicen bueno yo les doy esta información esta información la saqué de fuentes que yo considero confiar les considero que esta información es buena pero si pasa algo yo no tengo nada que ver a mí no me moleste ese párrafo normalmente lo redactan perdón abogados pero básicamente tienen más o menos el mismo el mismo tenor todas eso es para cubrirse desde el punto de vista legal la organización y con eso tendríamos construida la ficha de datos de seguridad antes de responder ahora voy a responder la pregunta si después se va el comentario porque veo que acá hay Alexander voy a interrumpir un momentico en el chat ya se encuentra la evaluación de la capacitación para que por favor nos ayuden a diligenciarla con sus comentarios muchas gracias listo existen en el mercado diversos programas que ayudan a la generación perfecto muy bien la pregunta bueno yo recomiendo no usarlos por todo esto que estoy diciendo porque eso es una máquina entonces se pierde la particularidad del producto una ficha de datos de seguridad yo siempre pongo el mismo ejemplo una ficha de datos de seguridad es un traje a medida es un traje a medida no es un traje que yo compro en cualquier lugar sino que es de alguna manera un sastre que me lo tiene que diseñar a medida porque además el que más sabe del producto es el proveedor del producto entonces yo le voy a dar un montón mejor dicho no le voy a dar un montón de información le voy a dar la información que ese software me requiere que no es todo pero estos detalles que le estoy dando por ejemplo de cómo controlar un derrame por ejemplo de la posibilidad de reacciones peligrosas eso ya se escapa a esos software y he visto fichas de datos de seguridad hechas por estos software que tienen errores y en algunos casos graves entonces la verdad yo no los recomiendo claro son muy prácticos porque uno pone la información y sale la ficha de datos de seguridad no sé si tienen la misma terminología allá acá usamos como chorizos o sea no sé como le llaman salchichas digamos pero no es la idea de una ficha de datos de seguridad la idea de una ficha de datos de seguridad por todo lo que estoy hablando y justamente me queda ese comentario final que les quiero hacer con respecto a esto no es sacar así como en serie no 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 tiene que ser un documento muy bien pensado muy muy responsablemente hecho con un grado de tasa importante muy específico y eso yo no lo tengo con un software está buena después Islén una duda cuando se clasifica una mezcla con un componente peligroso que me clasifica la mezcla dentro del mismo tipo de peligrosidad con una categoría inferior o de menor peligrosidad en la sección 11 donde justifico su peligrosidad debo poner información de la materia prima aún si su peligrosidad es mayor a la de la mezcla bien está claro la forma que tú tenés de justificarla en este caso es tú vas a suponer a ver si el producto no está bajo información comercial confidencial la forma que vos vas a tener de justificarlo es entre la sección 2 3 y 11 en la 2 vas a poner el peligro o sea ahí no vas a justificar nada disculpa en la 2 no justificas nada simplemente decís supongamos el ejemplo que fuera el producto quedó clasificado como un tóxico agudo por ingestión categoría 3 y quedó clasificado así porque vos tenés un componente que quedó clasificado como un tóxico agudo por ingestión categoría 1 pero solamente está en un 5% entonces en ese porcentaje hace que todo el producto quede clasificado como tóxico agudo por ingestión pero en una categoría digamos de menor peligrosidad supongamos en la 3 la forma que vos vas a tener de justificarlo es en la sección 3 tú tenés puesto el porcentaje y en la sección 11 tenés puesto el dato para ese componente entonces cualquiera que conozca del SGA y tenga estos conocimientos dice ya sé por qué quedó clasificado porque este componente que es tóxico agudo categoría que tiene este dado silencio al 50 está en un 5% y por lo tanto eso me justifica la clasificación si tengo información comercial confidencial y bueno ahí voy a tener que a eso que les decía que era el componente A pero en ese caso si sería interesante poner si no quiero poner la concentración exacta poner un margen de concentraciones dentro del cual digamos este me justifique esa clasificación si Ana Isabel si el producto comercializado son mezclas fabricadas bajo especificación del cliente se pueden hacer fichatos de seguridad que abarcan rangos de composiciones clasificadas en la misma categoría bueno buena pregunta acá hay dos cosas a considerar una recordá de que el nombre de la ficha de datos de seguridad tiene que ser el mismo que la etiqueta entonces si ustedes no le cambian el nombre al producto entonces sí pero si le cambian el nombre es lo que les digo o sea tiene que haber una correspondencia inequívoca entre el nombre que una persona de una etiqueta y el nombre de una ficha de datos de seguridad si tanto en la etiqueta como en la ficha es un nombre que abarca varios rangos entonces no habría problema y esos rangos yo los voy a dejar establecidos en la sección 3 primero en la sección 1 en identificación del producto voy a indicar todos los posibles digamos este otros posibles nombres que pueda tener pero en la sección 3 voy a dejar establecidos todos los posibles rangos que abarca esa ficha de datos de seguridad Islén en la sección 14 las sucesiones que aparecen en la guía no son modificables y los pictogramas no van bien no las sucesiones no son modificables o sea hay que ponerlas en el orden en el que están porque son subsecciones los pictogramas son optativos no es un requisito que vaya Andrea en la sección 8 ¿se puede usar la CGIH o tiene no se puede usar la que tú quieras lo que pasa es que si usas la CGIH ahí vas a los TLB y ya te digo los TLB no se pueden ya más informar porque están bajo copyright pero no hay por qué usar la CGIH puedes usar Nios puedes usar los Mac de alemanes puedes usar otros ¿sí? disculpe pero no entendí lo que habló que no se puede usar más ah eso de que están bajo tienen derecho de autor los TLB de la CGIH están de derecho de autor ya no se pueden informar libremente ¿sí? como antes de hecho vas a ver que en las nuevas fichas de datos de seguridad ya no te informan más los TLB ¿sí? dan certificado bueno eso es para para Claude y Mario lo de la certificación lo de NARLE Adriana mencionaste dos rombos el NFPA y otro bien Adriana el otro no es un rombo es como un rectángulo más bien horizontal más que vertical y es el de la HMIS la HMIS la NFPA son los bomberos de Estados Unidos la HMIS es una asociación de fabricantes de pintura que ideó su propio sistema basado en la NFPA es muy parecido al de la NFPA HMIS HMIS se llama ¿sí? Diana no tengo acceso a la encuesta en el chat no me aparece eso no es para mí lo de Diana ¿está? Erika las fichas de datos de seguridad son responsabilidad del proveedor del reactivo en el caso de mezclas ¿es responsabilidad de quien hace la mezcla? sí siempre la responsabilidad acá hay diferentes tipos de responsabilidades la de la elaboración de la ficha de datos de seguridad es de quien fabrica el producto ya sea sustancia o mezcla ¿sí? ahora muchas veces lo que pasa es que una empresa compra un producto y no es que lo fabrique lo que hace es fraccionarlo bueno si lo fracciona ahí tendría que hacer una reclasificación a ver si esa dilución no altera la clasificación del producto si no la altera bueno pero ahí sí en este caso más allá de que la altera o no hay una responsabilidad digamos a ver esto es como una cadena ¿no? la ficha de datos de seguridad le llega a una organización esa organización es el cliente el primer responsable por darle la ficha de datos de seguridad a ese cliente es el proveedor de ese cliente ¿sí? y el primer responsable es el proveedor del proveedor si fuera el caso en el caso de los fraccionamientos por ejemplo ¿sí? Norma Fabián en los teléfonos de contacto habías comentado que podía colocarse lo de la empresa y lo de servicio de urgencia ¿tiene alguna preferencia en particular y qué debe definir esta decisión? bien ojo con una cosa si yo mencioné que pueden ir cualquiera de los dos en la etiqueta pero también dije el martes y eso lo tienen en el anexo 4 que en la ficha de datos de seguridad hay que poner el número de emergencia y se entiende por número de emergencia un número 24 horas ¿qué significa un número 24 horas? que no importa el día ni la hora ¿tá? si yo llamo ese teléfono alguien me atiende del otro lado en Colombia digo por decir un país existen proveedores de estos servicios ¿tá? de emergencia pero no tiene por qué contratarse un proveedor o sea puede ser la propia empresa lo que sí es importante es de que ese número sea lo que se llama un número 24 horas ¿tá? o que por lo menos ¿tá? eso sería lo ideal en verdad en el anexo 4 habla de lunes que puede ser de lunes a viernes de 8 a 18 24 horas pero en general la tendencia es que sea 24 horas porque muchas veces esos productos se transportan en la noche en la madrugada y la idea ¿cuál es ese número de emergencia? es un número de emergencia que si pasa algo y nunca se sabe cuándo puede pasar del otro lado me puedan dar la información que necesito para actuar en esa emergencia Mario hola Fabián hablando de datos no disponibles en la ficha de datos de seguridad ¿cuántos datos con máximo puedo? no, no hay no hay un número de datos lo que sí lo que sí ¿cuál es el espíritu de todo esto? y bueno tratar de tener la mayor cantidad de información posible pero yo no conozco ninguna ficha de datos de seguridad que tenga todos los datos siempre hay alguno que uno no lo tiene y siempre hay algo que no está disponible en general hay que tratar de que sea lo menos pero no hay ningún valor establecido no hay ningún valor establecido Fabián pregunta Diana si una sustancia está clasificada como tóxico agudo categoría 3 y a su vez es corrosivo categoría 2 órgano Diana exposición única 3 capa de ozono no se coloca el signo de exclamación no si es tóxico agudo categoría 3 lleva la calavera con las tibias cruzadas si lleva la calavera con las tibias cruzadas nunca se pone el signo de exclamación nunca no hay excepción no importa a cuántos peligros responde ese signo de exclamación no se pone Edison Pinto qué hacer si recibe una ficha de datos de seguridad de una materia prima con errores de clasificación podemos activar el proveedor bueno acá hay un problemita de terminológico no sé a qué se refieren ustedes con activar el proveedor igual la voy a responder no sé a qué se refiere activar no manejo esa terminología de activar el proveedor supongo que será hacer un reclamo no sé si es hacer un reclamo o hacer una denuncia no sé Fabián disculpa es seguro que es castigar pero castigar desde qué punto de vista porque hay diferentes tipos de castigos o sea un castigo es no comprarle más otro castigo es este no sé reportarlo a alguna autoridad no sé a qué pero independientemente de esto está buena la situación que se plantea y pasa más veces de la que uno desearía a veces voy a poner otro ejemplo que es parecido y que la respuesta es la misma a veces no es que venga con errores y que justamente me va a dar pie al comentario final que hace rato que le estoy diciendo que les voy a hacer y que me parece muy importante a veces es una ficha que algo relacionado con una pregunta que me hicieron recién que en todas las partes me traigo una ficha pero en todas las partes me dicen no disponible no disponible no disponible no disponible entonces en definitiva la ficha no sirve para nada estando en una ficha pero no sirve para nada es algo parecido a estos errores de clasificación de acuerdo a la experiencia que tengo lo primero que uno debería intentar lo que no significa que siempre uno tenga éxito en esa gestión pero el primer intento que uno debe hacer es establecer una comunicación constructiva con el proveedor y esa comunicación constructiva con el proveedor lo que implicaría es hacerle ver al proveedor que esa ficha que está suministrando no nos satisface o no nos satisface porque en verdad no nos es útil o porque tiene errores si tiene errores le podemos hacer ver cuáles son esos errores pero ojo porque ahí hay una cosa nosotros no somos responsables de hacer la ficha de datos de seguridad a nuestros proveedores es eso que lo tiene que corregir ahí hay dos posibles resultados de esa gestión el proveedor lo toma bien acepta lo que ustedes dicen se compromete a mejorar y mejora bueno solucionado el punto y solucionado bien lo otro es que el proveedor se ponga una actitud y dice bueno no esta es la ficha que yo tengo listo ya está bueno ahí es donde entran otras posibilidades una posibilidad es que tan cautivo es ese proveedor para ustedes o sea si ustedes si o si necesitan ese proveedor o si ustedes tienen la posibilidad de cambiar de proveedor o si ya de repente en sus propias especificaciones de compra de productos y esto es muy interesante lo que voy a decir no solamente incluyen que el producto tiene que tener tal pureza yo que sé ta 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 sino también ¿ya? que la ficha de datos de seguridad cumpla con el SGA y sea una ficha de datos de seguridad útil adecuada completa lo que sea ¿ya? entonces una posibilidad de cambiar de proveedor ¿si? si no existe esa posibilidad y bueno ahí no me va a quedar otra en los hechos porque a ver es un proveedor del cual estoy cautivo y es un proveedor que quizás porque sepa que me tiene cautivo no le preocupe mucho el tema de cambiarlo y ahí en verdad no me va a quedar otra que hacer mi propia clasificación ¿si? y de alguna manera elaborarme una ficha de datos de seguridad internamente para que mis trabajadores tengan la información correcta y lo más completa posible ¿si? Edison Pinto contacté al proveedor bueno creo que era un poquito lo que estaba hablando si se está refiriendo a eso Adriana Chaparro ¿cuál es el número del Whatsapp? no sé a qué Whatsapp se refiere acá no me queda claro y Edison solicitar al proveedor para corregir ah fue un poco lo que hablé ¿si? lo que estuvimos hablando lo que estuvimos diciendo ¿si? bien me quedé pensando con lo de Whatsapp yo el celular no lo doy ¿si? normalmente no lo doy salvo de cualquier forma digo no sé si por ahí a alguien le puede interesar no soy tan difícil de rastrear por internet ¿sabes? no van a aparecer mi número de celular seguramente no debería aparecer pero sí otros 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 medios de contacto normalmente este bien bueno y ahora sí ya estamos en menos cuarto les voy a hacer el comentario final ese que 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 hace rato que estoy para hacer lo que uno ve frecuentemente obviamente que hay honrosas excepciones pero lo que uno ve frecuentemente es que la ficha de datos de seguridad se toma como un documento administrativo no operativo o sea las fichas de datos de seguridad se dan porque un cliente las reclama y entonces lo importante es cumplir con ese acto administrativo del cliente de entregarle un documento pero sin preocuparnos demasiado de todo lo que estuvimos hablando sin tener conciencia de las potenciales consecuencias que puede tener la información que ponga o que no ponga una ficha de datos de seguridad y lo que me interesa es que mi cliente no me moleste más pidiéndome algo en este caso una ficha de datos de seguridad entonces bueno hagamos una ficha de datos de seguridad completarla ahí dale y ya está y ojo porque a veces hay una responsabilidad del cliente porque el cliente muchas veces quiere la ficha de datos de seguridad no tanto por tener una información completa y para después usarla en su programa de gestión de riesgo interno sino porque es un requisito legal que por ejemplo el Ministerio de Trabajo tenerlas y por si viene un inspector del Ministerio de Trabajo ah bueno yo tengo la ficha de datos de seguridad cumplí con la normativa y eso es lo que alcanza ¿no? por eso ya ya este zafo digamos su escape entonces acá puede haber una doble responsabilidad tanto del cliente como del proveedor relacionado con la ficha de datos de seguridad y eso condiciona ¿sí? la calidad de esa ficha de datos de seguridad una de las cosas que siempre me preocupo en todos los talleres no importa para quién es es justamente tratar de que se tome conciencia de la importancia que tiene una ficha de datos de seguridad ¿sí? y medio como para redondear más allá de que nos quede un pequeño espacio que lo vamos a usar ¿sí? bien cortito hay seguro porque hay gente que conozco que está haciendo la capacitación ¿sí? no conozco a todos seguramente algunos sepan y otros no yo me introduje en estos temas de seguridad porque yo tuve un accidente ¿sí? yo tuve un accidente con un producto químico en la universidad una explosión ¿sí? y siempre un accidente pasa por muchas causas siempre es multicausal un accidente nunca hubo una única causa pero si ustedes me preguntaran cuál fue una de las principales causas del accidente fue la falta de información ¿sí? porque aparte fue hace muchos años en donde ni siquiera existían las fichas de datos de seguridad ¿sí? entonces la información es una condición necesaria pero no suficiente pero sí necesaria es el primer paso para una gestión segura para un uso seguro de un producto químico y por lo tanto la información que yo tenga es crítica para poder prevenir accidentes enfermedades contaminación y la principal fuente de información que un usuario de un producto químico tiene ¿sí? estoy hablando más que nada a nivel laboral es la ficha de datos de seguridad por lo tanto hay una responsabilidad y la ficha de datos de seguridad no se debería tomar como un requisito administrativo como un documento administrativo sino como algo mucho más que eso y mucho más importante en donde puede estar implicado y no estoy exagerando porque también conozco casos donde puede estar involucrada la vida o la muerte de una persona o la salud de una persona con esto un poquito quería redondear como para enfatizar digamos la importancia de la ficha de datos de seguridad escuchen nos quedan 10 minutos hay dos ejercicios que igual los pueden hacer porque eran individuales no eran de los grupales y son muy sencillos los dos uno era nosotros les habíamos pedido una etiqueta y una ficha de datos de seguridad la idea es que ustedes comparen esa etiqueta y esa ficha de datos de seguridad con los requisitos del SGA y ahora también no solamente con los requisitos sino que si esa ficha de datos de seguridad ustedes consideran que es realmente útil más allá de que cumpla con las secciones y sus secciones un poquito todo esto último que estuvimos hablando y de alguna manera saquen un resultado ¿de qué tan cuál es su grado de cumplimiento tanto de la etiqueta como de la ficha de datos de seguridad pero no solamente eso sino que a partir de ese resultado y bueno empiecen a trabajar ¿sí? cada uno con sus conocimientos con sus particularidades con sus características en este en lograr digamos ese 100% de cumplimiento un poquito iban por ahí esos ejercicios y también es como un resultado esperado de este taller ¿sí? más allá de los conocimientos que espero haberles podido transmitir este que también les quedara como un resultado práctico en el sentido de decir bueno ahora con este taller que hice ya empiezo a ver mi etiqueta y mi ficha de datos de seguridad de una manera diferente ¿sí? esta etiqueta y también las etiquetas de acuerdo con el embalaje ¿no? porque supongo que para más de uno de ustedes van a tener embalajes simples embalajes combinados entonces todo lo que estuvimos hablando ¿cumple esta etiqueta con lo que nosotros estuvimos viendo? la respuesta es sí, 100% espectacular lo felicito desde ya la respuesta es no no dramaticemos entonces ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿qué es lo que yo tengo que corregir? ah mirá yo estaba es un ejemplo que estoy poniendo estaba poniendo el pictograma del SGA con el mismo símbolo que el pictograma del transporte no, tengo que sacar el del SGA bien, hagámoslo mejoramos estamos haciendo las cosas bien ficha de datos de seguridad estoy poniendo guantes adecuados bueno, vamos a poner un material de guantes son ejemplos que estoy poniendo y ese digamos que es como otro resultado esperado de este taller si nos faltó algo de tiempo para los ejercicios la verdad es que no me quedo mal porque ese tiempo lo usamos en todas las dudas que ustedes tuvieron que no fueron pocas y estuvieron buenas porque esa también es la idea del taller también hay otra cosa que dificultó el tema de los tiempos una cosa es que ustedes tengan que escribir las dudas otra cosa es que yo tenga que leer a interpretar lo que ustedes están lo que ustedes están queriendo preguntar en algunos casos fue simple en otros casos de repente no tanto y eso lleva más tiempo también lo mismo que con el tiempo que usamos para los ejercicios si nos pudiéramos estar viendo o si yo estoy en presencial yo me doy cuenta enseguida cuando terminaron y de repente no hubiésemos gastado cinco minutos en cada ejercicio de los etiquetados de repente hubiésemos gastado menos pero bueno no hay otra realidad que esta y por lo tanto como todos tanto ustedes como nosotros intentamos hacerlo mejor en el contexto en que nos toca veo que hay creo que ya lo contesté en el whatsapp Adriana no, no hay pregunta gracias por tus palabras Dios te bendiga a ti también y más en una semana tan particular para los que somos creyentes que se nos acerca con el tema de las pascuas aprovecho ya para los que son creyentes adelantarles felices pascuas Alexander ¿es obligatorio tener el repositorio de fichas de datos de seguridad en forma física tanto para materias primas claro sí tal cual eso en general es desvalido en todos los países o podría bueno no sé acá ya sí depende de lo legal acá en Uruguay te digo como es en Uruguay acá te piden que las fichas de datos de seguridad estén disponibles en forma impresa en el propio sitio de trabajo de los trabajadores acá te lo piden en forma impresa lo que no quita que tú la tengas en formato electrónico tengas un respaldo electrónico de las fichas que normalmente es como lo tenés porque normalmente el proveedor te las pasa por mail o las bajadas de alguna base de datos que es virtual pero eso depende ahí ya entramos en una reglamentación de los ministerios de trabajo que excluye al SGA hay que ver y aparte en cada país puede ser diferente una cosa puede ser Brasil otra Costa Rica otra Venezuela otra Colombia Gloria muchas gracias por el conocimiento bueno me alegro Lady muchas gracias muy bueno me alegro Nadia muchísimas gracias por la atención bueno me alegro mucho bueno me alegro esa es la idea así que que por lo menos hayan sentido tengan la sensación de que estas ocho horas que invirtieron entre martes y jueves esa ya valió la pena bueno solamente un último comentario que me surgió ahora con todo este contexto de pandemia que estamos viviendo Erika me llamó la atención cuando Erika hizo una pregunta y dijo que estaban en Canadá por si no entendí mal acá en Canadá puso tú sabes que no sé en qué parte de Canadá estarás Erika pero tú sabes que esto de la pandemia una de las cosas que por supuesto no es lo más importante pero que me afectó yo entre otras cosas soy miembro titular del comité de industria química de la UPAC y además soy el coordinador a nivel mundial de un programa de la UPAC que se llama el SESTI Training Program el programa de entrenamiento en seguridad y UPAC hace cada dos años en Vancouver Fabián en Vancouver este congreso iba a ser en Montreal en agosto en agosto sí y bueno se suspendió el congreso se va a hacer igual está en Montreal bueno todos los congresos estoy invitado y voy con todo Pau y todo lo demás ya me había hecho la ilusión ante la pandemia que ya se sabía que iba a ser en Montreal Canadá no conozco sé que es un país precioso me había hecho toda la ilusión de conocer Canadá de conocer Montreal bueno y en principio alguna otra parte más y se cortó se suspendió así que va a ser virtual y gracias a la pandemia me perdí la oportunidad espero que haya otra de conocer Canadá pero me llamó la atención de que haya una persona que estuviera que nos estuviera siguiendo desde Canadá bien bueno gracias por las palabras no las leo pero no por ser desagradecido sino por razones de tiempo muchas gracias a todos si hay dudas ahí sí la contesto si son muchas gracias a todos no sé Claudia y Mario si si quieren si quieren agregar este algo más sí pues muchísimas gracias Fabián por esta excelente capacitación creo que es muy importante para para el sector químico bueno saber todo el tema de lo que implica realizar una etiqueta y una ficha de datos de seguridad de acuerdo al sistema globalmente armonizado y la responsabilidad que tienen los fabricantes comercializadores de productos químicos para promover productos seguros y confiables al mercado que protejan la salud humana y el medio ambiente que es uno de los objetivos de nuestro de nuestro programa de calidad para la cadena de químicos les quería recordar que si nos pueden apoyar con la evaluación de la capacitación les agradecemos mucho y bueno que estén pendientes de nuestras de nuestra página web www.gqspcolombia.org se las vamos a escribir y pues ya como ya asistieron a esta capacitación las personas que de pronto sea la primera vez que asisten a nuestras charlas quedan en nuestra base de datos allí publicamos convocatorias de hecho pues hago la cuña de que tenemos tres convocatorias abiertas en este momento una en un piloto de sostenibilidad para el sector plástico la idea es realizar un modelo donde se involucren cinco empresas que estén encadenadas donde se aproveche un residuo de algún envase plástico de la industria química y se realice un nuevo producto con un mayor valor agregado utilizando todos los criterios de economía circular existe otra convocatoria que se encuentra abierta que es la implementación de sellos verdes dirigida a los sectores de cosméticos ingredientes naturales y aseo productos de aseo para implementar sellos como Cosmos YUSDA y Green Seal para el sector de aseo dirigida a MIPIMES también está en nuestra página web los términos de referencia y por último tenemos otra convocatoria abierta en complementación de soportes técnicos para ingredientes naturales donde la idea es realizar acompañamiento técnico para complementar la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad de ingredientes naturales de acuerdo al mercado europeo que también se encuentran en nuestra página web las fechas está para el piloto de sostenibilidad cierra el 12 de abril y para las otras dos la de ingredientes naturales y la de implementación de sellos verdes cierra el 7 de abril entonces los invitamos a a revisar los términos de referencia y a participar de la convocatoria nuevamente gracias Fabián no sé si Mario tenga alguna observación adicional disculpame un segundo Mario perdón porque me están haciendo dos preguntas que me gustaría responder ah perfecto Fabián disculpame una es la de Luis nos prometiste decir algo al final acerca de las FDS y lo dije Luis era lo que les comenté del tema de no considerar la fecha de datos de seguridad como un requisito administrativo sino como algo importante del punto de vista operativo para la seguridad fue todo eso que comenté era eso lo que quería decir ese comentario o sea no tomar un documento administrativo simplemente para cumplir con lo que me pide un cliente y nada más sino el tema de la responsabilidad y Ana María no no queda potestad del fabricante incluir los TLB no los podés incluir en la sección 8 porque podés llegar a tener un problema eventualmente con la CGIH por temas de copyright la CGIH no deja reportar los valores de TLB en documentos así públicos como una ficha de datos de seguridad o sea no queda no queda este no queda este está bajo derecho doctor o sea vos lo que compras es una adición de la CGIH que tiene su costo ahí tú tenés acceso a los diferentes valores de TLB pero no podés difundir esos valores de TLB en documentos digamos públicos por decirlo de alguna manera como es una ficha de datos de seguridad no es que queda potestad o sea a ver a potestad del fabricante si el fabricante lo quiere hacer lo quiere hacer se está exponiendo algún tipo de reclamo legal por parte de la CGIH es eso porque ahora aparecen otras preguntitas los dos videos esos son para ustedes ¿cuál es el plazo para la implementación del SGA en Colombia? bueno el decreto 1494 que tendríamos que tomar como 1496 perdón que tendríamos que tomar como base hace una diferenciación entre sustancias y mezclas un poquito porque ahora aunque no les parezca yo me canso también aparte se me cruzó con otro que tengo ahora de tarde ¿cómo eran los plazos acá? ¿cuál es el plazo? acá en la propuesta de reglamentación del 1496 se estableció un plazo de 24 meses contados a partir de la expedición de la presente resolución para las sustancias químicas puras y soluciones diluidas o sea dos años para las sustancias desde la promulgación que todavía no está y 36 meses a partir y 36 meses para las mezclas ¿sá? y para los plaguicidas que eso está en lo que vimos del manual del plico andino en la resolución de la CAN son 60 meses desde febrero desde el 2 de febrero del 2020 o sea que hay hasta el 2 de febrero del 2025 5 años eso para plaguicidas ¿qué más? creo que de mi parte nada más creo que no hay más preguntas perdón Mario no Fabián simplemente agradecerte como siempre por tus luces en estos escenarios donde día a día uno aprende un poco más acerca del SGA y frente a lo dicho por Claudia a todos no hay nada más que agradecerles por la asistencia a este taller y esperando que hayan podido con ellos resolver muchas de las dudas que presentan sobre el tema de SGA el manejo de las etiquetas y las fichas de seguridad no sería nada más Fabián que darte las gracias a ti muy bien bueno gracias a todos que terminen bien la jornada a cuidarnos mucho todos